¡Suscríbete! Así es, bueno. Primero, van de 3. Segundo, Tf. Ya me pongo 3. Ahí puse la cámara. Buen artigo. Tenemos van de 3. Van de Tf, van de Liria, van de Jace para Rey. Estuvo ahí demostrando lo bueno que es con ese campeón, pero no es mejor que yo. Yo soy el mejor Jace de las. Bueno, último van de Nidalee para R7. Y por el otro lado vamos a tener un van de... Probablemente que puede ser Serafín, puede ser un van de algún jungla. ¿Qué parche? Parche 11.5. ¿Está abierto? ¿Viego? Quiero que juegue en un Diego, por Dios. Vos sabés que no sé, boludo. Hace 3 parches que estamos diciendo lo mismo. Parece que no se va a jugar ni en pedo. Bien. Bueno, fast pick de Tristana. ¿Cómo que no? No. Sí, está. Yo lo estoy viendo. ¿Sí? Sí. Ahí está, ahí la vi, ahí la vi, ahí la vi. ¿Listo? No dije nada, perdón. Seguí comentando. Bueno, fast pick de Tristana para SEO. Ojo con SEO. O puede ser Alone, puede ser Tristana medio, también se ha jugado. Y la respuesta de Furious con una Kaisa. Qué lindo ver una Kaisa. Sí, después de tanto tiempo que lo venían postergando. Se sacó hasta Shein en los match pasados. Y Buggy que siempre Blaine piquea ahí la Evelynn, pero nunca la bloquea el Cagón. Y va a ser al final Kaisa Alistar, la botlane de Furious. Bueno, veremos acá. La respuesta de R7 puede ir por algún jungla. Pueden responder con el soporte. Udyr Open, claro que sí, señor. Piquease Udyr. Ody. Bien. Muestra la Evelynn, pero ni en pedo la piquea. Pick de Udyr. Tristana Udyr. Y un Gnar de Blind Pick para R7. Rey, que se va a ir con ese Gnar, que es un muy buen Blind Pick. Veremos algún ban por parte de... En la top lane de R7 o no. Vamos a ver la respuesta de Furious, que tal vez puede sacar ya su... Con play una Irelia, me encantaría. Una Irelia contra Naur, muy buen pick. Respuesta. No seas Cagón, dale. Yauni, mandame una Irelita. Dale, dale. No te juegues un tanque. No seas Cagón. Respuesta de Rekzai. Así que... Rekzai, amigo. Rekzai. Una Rekzai, ¿no? No hemos visto Rekzai en ningún momento. Pero amigo hace como 40 parches. No se ve Rekzai. Pero bueno, Buggy se la puede dar. Buggy, confío en Buggy. Pero no me gusta para nada. O sea, no creo que sea buena ni contra Udyr, ni contra... O sea, contra Naur puede ser en early, debería... De hecho, algo bueno es que Furious juega mucho para top lane. Juega mucho para Jauni. Y me gustaría verlo con un pick agresivo. Más la Rekzai pueden joder bastante. Ah, estoy viendo el stream desde Nakedown a swing, pelotudo. Sí, míralo desde el disco. Van de Red, van de Soy. Bueno, a ver. Me gustaría ver por parte de Furious un Irelian top. Es no, goleando a ese Naur. No me gustaría ver un tanque teniendo Rekzai. Así que veremos a ver qué responde. Van de Gragas para Shadow. Y por último, ¿qué será el último? Todavía está Serafine Open, que no la han piqueado. R7, que no ha piqueado su soporte. Y es un campeón que se ha jugado bastante en medio. Así que puede ser un buen pick, un buen van. Vamos a ver qué veremos. Probablemente Furious deje el last pick para medio. Así que ahora debería responder con un top laner. Y pick de Zylas. A menos que quieran sacar un buen... Algo seguro que cierren la composición. Pero seguramente sea pick de top lane acá. Van de Zylas. Bastante extraño. ¿Por qué será ese? Ese van de Zylas debe ser por algún pick en especial que quieren sacar en medio. Quizá para que no le contesten en la composición. Bien, Camil me encantó. Me encantó Camil. Me parece un buen setup para jugar para top side. ¿Sindra Open? Podría ser. Va, depende de lo que saque también del otro lado de Rainbow. Sí, puede ser Syndra. Puede ser Orianna. Orianna también está Open, sí. Serafín sigue Open. Me parece un buen pick. Víctor también. Víctor. Va a ser Víctor. Y nos queda el soporte de R7. Vemos que responden. Puede ser un Thresh. Puede ser un... Thresh está baneado, pero Alistar, ¿no? Thresh está baneado. Alistar lo tiene FG. Tiene FG, sí. Bueno, bien. Está Galio, está... Podemos saber que... Pueden irmos a Galio. Leona también. Galio, Galio. Galio es buena acopla, amigo, para hacerle follow up a Narte, digo. Sí. Y tenemos Galio por parte de R7. Veremos el last pick de medio para Furious Gamer. Para Shreel. Y un Ryze. Messi. Puede ser un Ryze. Para top, amigo. A poco había dicho que se iba a empezar a usar Ryze en las partidas pasadas. Me gusta mucho el pick de Ryze. No sé qué tan bien contra Víctor. No creo que sea lo mejor contra Víctor, pero bueno. Vamos a ver qué tal le va. Igual, de todas formas, es un buen pick contra Udyr. Pero me convence mucho más la composición de R7. Me convence bastante. Creo que la importancia de este juego va a estar en la top lane, en el juego temprano. Ver qué tanta ventaja pueden sacar con la Rek'Sai. De todas formas, tienen un buen setup con Ryze. Ryze más Rek'Sai. Puede ser un setup muy bueno en medio. Pero no me convence del todo la teamfight de Furious Gaming. Así que bueno, van a apostar por un juego temprano. Donde van a tener que sacar toda la ventaja posible. Ahí en medio y en top. Sin duda, Rek'Sai va a tratar de jugar. De ganar los Krabs. Ganar el Krabs de top. Y un early gank. Arranca nomás la partida. ¿Quién quiere empezar casteando? ¿Arranco yo, si quieren? Dale, dale. Estoy hypeado. Sirve, me sirve. Alto match tenés para castear. Bueno, primer partido del Pentágono. Señores y señoras. Empieza lo lindo de la LLA. Se van a dar contra todo. Hay cada punto que importa. Y van a los equipos con muchas preparaciones. Pero ya que en las últimas semanas no se están jugando tantos puntos. Un R7 que entró en las últimas. Un Furio Gaming que quedó primero en la fase regular. Así que veremos qué tal. Con esta, tenemos una composición de escalado parte de R7. Una composición de early en parte de Furio Gaming. Vamos a ver cómo responde Furius. Esperemos un early agresivo. No queremos que escalen tanto ese NARC, ese Víctor o esa Tristana. Que en late va a tener mucho rango. Y difícilmente creo que Furius tenga la respuesta en el juego tardío. Bien, Furius Gaming como decíamos. Va a jugar para Topside. Va a empezar en el Blue. Y el Udyr que también empieza en la parte de abajo del mapa. Para poder tratar de ayudar a sus líneas. Bien. Buena música ambiental que tenemos. Parte del estudio de Nick the Bam. Tenemos, bueno, ganando la presión el Rise en early game. En Toplane. Veremos qué decide hacerla Camille. Tienen un buen setup para divear. Puede ser una rotación de tres personas a Toplane. A buscar un dive al NARC. Que si no tiene ese Mega, muy difícilmente pueda salvarse. Veremos qué es lo que quieren hacer. Las escuadras, la élite que nos va quedando en esta Copa. Este Pentágono que recién empieza. Rey que gana la presión contra Camille. Va a chocar la UE contra la Torre. Va a cargar ese Mega NAR tal vez. O tal vez no. Yo creo que sí. Que se va a cargar ese Mega NAR. Y, este, mucho cuidado ahora Rey. Uy, Rey que queda para la Torre. Va a quedar sin, sin el Mega. Y decide guardear el Río. Ojo que creo que Buggy. Tenemos a Buggy que quiere invadir. Quiere invadir el Blue Buff de el Udyr. No creo que Buggy tenga el daño. Pero sí tenemos la rotación de Toplane. Ya se está moviendo, ganando la presión en el medio. Moviéndose antes Buggy que inicia. Cuidado que Oddy tiene que tirarse hacia atrás. Ya sabe que ese Rey se está viniendo. ¿Quién ganará el Smite? Oddy contra Buggy. Y se nos llega Oddy. Muy bien Oddy ahí respondiendo. Y ya la rotación de... De Furio Gaming, Camille. Que la oleada empieza a responder hacia el lado de Rey. Y veremos a ver si intentan hacer un dive en Toplane. Una wave muy grande. Pero tenemos a Oddy ya respondiendo. Toplane lo que no deja de cesar la presión. Constantemente presionando. Ojo que viene Oddy. Ojo que viene Oddy para mí. Oddy quiere intentar algo en medio. ¿Qué quiere hacer? Quiere invadir. Quiere caerle por atrás a Toplane. Que está muy presionado. Cuidado con Oddy. Puede gastar el... ¡Ojo! Es tunea. Puede ser la primera sangre. Buggy que responde. Muy bajo en vida. Toplane. ¡Te mata! Y en la botlane que es Furio Gaming decide ir para el crab. Doble crab para parte de Buggy que está teniendo un buen early game. Oddy ya con nivel 4 que se llevó a ese blue buff. Y hizo una ruta completa. Sin embargo, Buggy acá supongo que sacará su nivel 4. Y un early game que está aguantando muy bien parte de R7. Donde quemaron el flash de Toplo. Pero doble flash gastado por la cuadra de R7. Uy, que no para de invadir. Sacó los dos crab. El de arriba y el de abajo. Lo está dejando un poquito atrasado a Oddy. Sí. Decide vackear Buggy. Sabe que lo quieren ayudar en esos... En esos golems. Y ya está en base con doble espada larga. Va a hacer una rotación de nuevo de abajo hacia arriba. A tratar de negar a cenar en early game. Esperemos que con el nivel 6 de Camille. Sea un poco más sencillo. Y en la botra en que tenemos ventaja de farm parte de Erry. Pero una muy grande parte de Seok. No va a pasar mucho más. Seok intenta frisear. Pero no, no va a poder. Y un Erry que quiere vackear. No tiene maná. Cero de maná. Así que R7 va a ganar la presión. Ir a base. Veremos si pueden denegarle una oleada a Furious. Que sería bastante bueno eso. Y Erry que cancela el back. Reconoció eso de que iba a perder una aliada. Y cuidado que puede ser una rotación de Toplop y de Boogie para abajo. Sí. Ahí lo tenemos a Boogie que está buscando ir para el carril inferior. Tiene guardiada toda la zona. Prácticamente no hay visión de parte de R7. Ni siquiera en el bush del río. Ahí lo van a ver. Ven a Boogie en la guard. Decide limpiarla. No creo que llegue. Sí. Llega a romperla. Y tira una ping guard. Toplop ya con nivel 6. Deciden moverse juntos. Ventaja de farm en la Toplane para Rey. Que está ganando muy bien este enfrentamiento contra Camille. ¿Es normal que pierda el enfrentamiento la Camille en este caso? Yo creo que le está ganando bastante bien Rey. O sea, no es normal. O sea, creo que Rey lo está jugando muy bien en el enfrentamiento. Y tenemos a Rey que ya compra a las Ninja Tabi para sobrevivir a esos ganqueos. Movilidad. Sirve muy bien. Y espero yo que ahora sí Boogie tiene que intentar algo en la Toplane. Tiene que sacar ventaja. Porque lo veo un poco complicado Furious más adelante. Sí. Bueno. Odi quiere decir que meter un poco, controlar un poco de visión. Y yo creo que podría ser el primer dragón. Tiene la ventaja, el push. Lo tiene R7. Están esperando ese blue que respawné. Y sin embargo Boogie lo vemos la parte de arriba haciendo ese crab. Y puede que busquen un dive en Top. Pero Rey está controlando bastante bien el Meganar. Así que no creo que pase nada en Top. Sí. Y complicado. Cuidado acá puede ser un enfrentamiento dos contra dos. Una wave muy grande. Decide engagear. No puedo creerlo. ¿Qué están haciendo? Ah, el engage. Levanta al cuidado. A Leónica con una vida y el TP de Rey. Muy buena respuesta. El TP de Rey con ese Meganar. Muy buena respuesta. Y primera sangre para R7. ¿Qué le sale mal el ganqueo? Bueno, parecía que esa jugada muy arriesgada era a favor de Furious Gaming. Pero la respuesta del TP de Rey muy importante. Y se lleva la primera sangre y no le están saliendo las cosas. Van a perder el primer dragón. Muy bien lo que está haciendo Odi. Aprovechando la ventaja. No, fue y le robó el blue. Está, bueno, claramente apareció su red. Y ahora le queda también el timing para ir a buscar su blue. Ojo, con eso se le puede ceder a Loned si quisiera. Por supuesto. Y a Loned que, bueno, sobrevive en medio. Acá vemos la repetición. Top Lock que ultea a Buggy. Buggy que levanta a Loned. Y no les alcanzó el daño. Uy, que era nivel 5, si no esa primera sangre. Aparte, a lo que no nombramos. La Camila había gastado TP de antemano. Por eso. Gastó TP para ir a top. Para ir a línea, sí. Porque lo está jugando mucho mejor. Rey ganó la ventaja del TP. Y gasta el TP para llevar el equipo. Muy bien por parte de Rey. Que está jugando excelente estos primeros minutos de partida. R7 que recién a los 8 minutos y medio decidió baquear. Un back muy tardío por parte de ambas bottling. Que, bueno, Erry intentará pujear. No sé si es una web de Cano. No sé si podrá pujear eso. Y bueno, cuidado acá en top lane. Rey no tiene ese meganar. Uy, que está llegando. Jauni que va a buscar el engage. El saldo parte de Rey. Excelente. Ganará el meganar. Ojo que hoy está llegando. Se hace tiempo Rey. Puede ser. Lo levantan y se llevan la kill. Muy bien. En parte de full gaming. Que sacan por fin una ventaja en la top lane. Como decíamos antes. Que era la única línea donde podemos ver bastante acción. Un Rey que no llega a sacar ese meganar. Y bueno, kill para... Para Bui. Cuidado. Cuidado acá. 1-1. Este enfrentamiento. Impede en el blue. Me den el blue. Ya lo que se está moviendo. Puede ser un Neraldo. ¿Qué veremos acá? Tienen la presión. Van a esperar la rotación de Ceo tal vez. Sí. Puede ser. Ceo que parece que vuelve a ir. No, decide quedarse en bot lane. Así que nos veremos. Heraldio. Por el momento. El heralda. Y bueno. Con top lock que no lo quiere dejar vaquear. Lo que decide vaquear. No lo deja vaquear top lock. Que está mejor posicionado a un farmeo. Este juego temprano. Está escalando muy bien top lock. Pero a mí sinceramente. No sé qué tanta influencia va a tener ese raise en las peleas de equipo. Hace un poco de daño top lock. Jugando agresivo. Tira el emote. Increíble. Tiene buenas mecánicas. Puede tradear, tirar el moho. Puede hacer todo. Cuatro para dos. Tres contra dos. Tres contra uno. Perdón. Rey que lee el ganqueo y decide tirarse para atrás por el río. Uy. Parece que no lo han visto. Tiene una guarda del heraldo ahí. Cuidado. Lo pueden agarrar acá. No. No lo ven. Uy. Que decide empezar el heraldo. No. ¿Qué está haciendo? Decide vaquear nomás. Agámen. Bien. Estamos viendo bastantes rotaciones, pero poco toqueteo ahí. No se están haciendo tanto daño. Uy. Que quiere jugar agresivo, pero un nudir que le está llevando ya 14 minions. Y lo van a iniciar. ¿Saben qué va que yo? Inicia el heraldo rey con Odi. Está rotando toda la escuadra R7, así que esto debería ser un heraldo gratis para R7. Ustedes ya uno que decide moverse, pero no van a poder responderlo. Es irrespondible este heraldo. Muy tarde. Muy tarde estaba llegando a R7. Muy tarde. Sí. Muy tarde la escuadra de Furious que no pueden contestar. Dejan el heraldo. Y son dos objetivos importantes que ya tiene. Cuidado el engage de Boogie. No, Boogie. ¿Qué hiciste, Boogie? Cuidado, ¿qué? Ay, chao. Y tres contra uno. ¿Qué hizo, Boogie, men? ¿Qué estás haciendo, cara? ¿Qué estás haciendo, cara? No te pongas nervioso. Vamos arriba, Boogie. Carajo. Fred Gelbar a la escuadra de R7, que ya van dos a uno. Se llevan el heraldo. Tienen primer dragón, segundo dragón y 40 segundos. Cuidado que ya uno y destunea. ¿Y puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué puede ser, Pa? Cuidado. Uno contra uno. Lo mata. Lo van a escapar, ¿eh? Lo van a escapar. Muy buena de parte de Rey, ¿eh? Muy buena. Eso, Rey. Pensé que iba a ser kill. No conecta el segundo true damage. Cuidado que la rotación de Odin para top lane. Ya un muy poca vida. No tiene TP todavía. Va a tener que darse cuidado acá. Si Rey puede hacer un poco más dinero. Cuidado. Deciden que ya un y se queda sin flash. Ojo que se está acercando Boogie. Lo van a llegar. Muy bueno. Ah, amigo. Qué clean Odin, amigo. Qué bien ahí. Qué bien ahí. Esto puede ser primera torre o no. ¿Qué van a hacer? Ya tiene que ver a Camille Boogie defendiendo. Pero parece que decide vaquear Odin. Deciden ir por el dragón. Cuidado el hexflash de Baula. Uy, Baula, que no importa nada. Usted a Erry. ¿Puede ser la kill? No. ¿Qué va a ser la kill? Si está Zeo ahí defendiendo a esa... ¿Qué es un... El calio que es un... Un... La cárcola. La cárcola. En la cárcola. En la cárcola. Che, ¿qué le pasa a Furio Gaming, amigo? Lo veo distraído. Muy flojo, muy flojo. Una convulsión que viene topeando y que venga... Flojo Gaming, amigo. ¿Qué pasa ahí? Pero no, no le salió una y la verdad que los intentos de play no fueron para nada exactos. Bueno. Tenemos a los dos top laners con teletransportación. Rey que lo vemos mejor que Shawnee en la top lane. Ya se están moviendo para el dragón. Lo pinguea. Uy, perdió el boomerang. No, 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 se tira el boomerang. Se tira. Igual no le importa nada. No importa nada y vas a ir por la segunda placa. O sea, cuidado que Rey con mucha seguridad acá lo estamos viendo. Segunda placa. Bien. Nah, Rey ya está como quiere, amigo, en ese matchup. Rey, sí. Más con ventaja de flash. Olvidate. Y a medida que va pasando los minutos, se va a poner más pesado. Cuidado que hoy rotación para top lane. Buscarán el dive acá en Shawnee. Tiene heraldo todavía. Tiene TP de top lane. Vamos a ver si responde Stun contra la pared. Chainsy, sí, por parte de R7. Ese boomerang que conecta ahí. Cuatro kills para R7 y la primera torre que veremos acá. ¿Qué hace Furious? Mamita, no está haciendo el dragón. Ah, ¿el dragón quién lo hizo? Ah, lo hizo Furious. Contestó con dragón. Bien, muy bien ahí. Dragón por primera torre. Con el torno de auriculares. Excelente el early en parte de R7 que ganaron toda la presión en la top, en la jungla. O sea, Buggy que no sabe qué hacer, se queda quieto ahí haciendo cuentas en la calculadora. Tengo dos niveles menos. Yo para mí, esto es su render a los 15. Bueno. Mientras tanto, Toplox sigue dando la presión en medio. 30 minions a favor, parte de él. Cuidado, el engage. El diveo por parte de Buggy. Cuidado, que no conectan. Y dos kills. No, 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 no. Horrible. Horrible. Lo que acaba de hacer. ¿Qué hace Furious, amigo? ¿Están jugando una solo Q-Man? ¿Qué es eso? Muy desesperados. Muy desesperados. Muy desesperados. No les salieron las cosas en el juego temprano. Llevamos 15 minutos de partida. Y se los ve en aprietos. Si hay un momento para jugar así, claramente tendría que haber sido en fechas pasadas. Un Furious Gaming que venía topeando, está jugando de una manera un poco desesperada y estamos... Tanquean la torre entre dos torres, tanqueando Toplox. Horrible. Pero es Tower Hit, se comió el Víctor. No fue el... Segunda torre. R7 está jugando muy clean. Muy clean. Yendo despacito por cada objetivo. Me gusta cómo está jugando. Pero bueno, hay que ver porque Furious tiene un equipo que tal vez en late con ese raise empieza a pegar un poco más. Sí, pero si va a jugar así, va a tranca, farmeá, amigo. O sea, y aparte en late lo pierden también. No hay forma que ganen en mid-late. O sea, no teniendo una Camiltan por detrás, van a jugar a la sideline. Sin dudas, Furious, su plan de juego era sacar ventaja en el juego temprano, ganar las side lanes y jugar con las rotaciones. Tanto de Buggy, con las ulti de Shawnee, ulti de Toplox para reposicionarse. Ganar el enfrentamiento tanto de Camille contra Anar como de Rice contra Víctor. Y le sale todo mal. No veo forma de que puedan ganar esas side y en teamfight tampoco los veo muy bien. Triste, la verdad, por decirlo menos. Pero bueno, capaz que pegan el Batacaso, se equivoca R7 y puede llegar a haber una victoria de parte de FG. Igual es ida y vuelta esto, ¿eh? Todavía están punteros. Así que se pueden dar el lujo de perder una partida, pero contra el último de la tabla va a doler eso, te digo. Cuidado, acá quedó 10 en el Yara Buggy, que se escapa en el túnel, se mete bajo la tierra. Y más que meterse bajo la tierra, estará diciendo, tragame tierra, porque Buggy está jugando de los peores partidos que he visto, parte de él. Bien, la regrupación de R7 en Midland, ya son 4 personas. 5 personas jugando en cage, parte de Baula, que engagea muy desesperadamente y lo matarán. Creo que está muerto Baula acá. El engage, por parte del Meganar, el Diver, 3 personas, 3 kills, parte de R7. Está jugando tremendo partida y se llevan la tercer torre. No, 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 un desastre y la verdad que se los nota muy desesperados, no le están saliendo las cosas. Va a ser segundo heraldo para R7, que ya tiene 3 torretas a favor, 9 kills, un Udyr, que van a estar muy tanques, super fidiados. Seod, que también lleva una kill de respuesta y no le sale nada. No le sale nada. Muy bueno lo que hizo Shadow, a pesar de haber errado la ulti y no haberle pegado a nadie, se tiró con el engage junto a Rey y agarraron a 2 contra la torre. Muy bueno, muy bueno, me gustó. Fue un engage. Sí, claramente, fue un engage bueno por parte de Baula, pero no tienen sinergia, no tienen cómo contestar. Y bueno, y hay Shadow que llega con un ultimate para hacer el disengage, para que la escuadra de FG tenga que retirarse. Y después vimos cómo el TP de Rey con Meganar, justo, y stunea a dos personas contra la pared, sacan esas dos kills, mala de Baula, 3 por 0. Y la verdad que Furium, como lo vimos desde minutos pasados, sigue jugando muy mal, está teniendo pocas respuestas. Y le sale una muy bien a Lone de ahí, chequeando el bus. Me gustó, me gustó, muy clean, muy clean. Está pegando demasiado. Y ya tenemos una ventaja de 5.000 de oro. Cuidado que el stun ahí, pero no tiene daño para matarlo. Odi, está que está muy tan, que va 3-0, no tiene forma. Dragón de los vientos, va a ser arma elemental de los vientos. Cuidado que Rey se está sacando... ¿Lo puede matar? ¿Se lo soleará? Muy buena vida, Buggy. Ultea a Jerry y queda muy poca vida. Le faltó un base con M. Última y que pierde Furium, muy importante. Sí. Y casi que se salva... O sea, se salvó con muy poco Buggy. Y no pasa nada. Estoy sintiendo como poco relevante el pick de Rek'Sai. No sé si siente lo mismo. No, el problema es que Rek'Sai es un champ de earned mid-game. Que si no estompeás, te quedás atrás y ya está, perdiste la partida. Y es que ni siquiera me parece bueno contra Udyr. De hecho, le intentó invadir y no le hizo nada. O sea, sacame Rek'Sai si estás contra, no sé, una Nidalee, por ejemplo. Me la saqué contra un Udyr. ¿Qué sentido? Se equivocaron con el pick ahí, me parece. Sí. Ah, Pegasus. La verdad, Pegasus. Mirá cómo está la diferencia de hoy. Cómo está escalando de a poquito, ahí con un punto de inflexión bastante importante. Un equipo de R7 que viene jugando muy clean. A pesar de venir 7-7. Bueno, creo que debe estar haciéndole honor a su nombre, claramente, ¿no? 7-7, R7. 9 kills, menos 2, 7. Justo. Esa única que no sé que busca acá. Porque no le gana. Primero no le gana el 1 contra 1. Y Rek que tiene que ganar encima. Pierde la presión, se mueve Rek para medio. Y un R7 jugando muy tranquilo. Donde lo único que hace es responder a las jugadas de mierda que está haciendo Furio Gaming. No tienen la presión, no tienen por qué forzar un varonayo. No tienen que hacer nada. Simplemente seguir escalando. Y en unos 8 o 9 minutos más estaría la partida cerrada. Así es, vamos a ver cómo empiezan a setear la zona del varón. Para empezar a prepararlo. Posiblemente lo hagan. Metiendo presión en la línea de mid. Rey que tiene TP, puede ser. Lo veo en botlane muy tranquilo. Rey, no, ninguno de los dos tiene teletransportación. Vamos a ver qué es lo que van a proponer. Lo tenemos a Toplo pushando Top, metiendo presión. Todos los equipos priorizando en este momento la presión para ver si pueden setear el objetivo y tratar de pelearlo. Creo que es algo que es lo que más llama la atención en este momento. Por lo menos tenerlo ahí cubierto para que ninguno de los dos equipos trate de hacerlo. FG en este momento tiene una última chance. Si se vuelven a equivocar una sola vez y pierden otro objetivo, ya está. Se terminó la partida. Yo para mí... Dale, te quiero Frosty decir lo tuyo. Se viene, eh. Atención, que se viene el Heralda, tío. Ya está por tirar contra la torre. Y va contra la torre. ¡Capum! La acabo de dejar en un cuarto de vida, tío. Y va a seguir, eh. Va a seguir. Está muy goloso. Ambicioso. Se va a tirar nuevamente. Y ¡pum! Contra la torre. Ojo que se va con la presión increíble ese Heralda. Están haciendo open, amigo. No sé cómo responder. No sé cómo responder. Y vos, Nick, decías que tiene una jugada... Yo para mí la única forma de que FG se salve de esto es que se buguea un campeón y tira un remake. La voy de otra forma. Ahí está. Que se vaya FK a Lone, boludo. ¡No! ¡No! ¡No se escucharon! No, nada, pedazos. Te están escuchando. Lo único que esperaste que tiene furio. Ah, pedazos. Mal. Dios mío, boludo. Bueno. Seguimos en game todavía. Seguimos en game. Minuto y medio para el tercer dragón. Supongo que va a ser el próximo objetivo. No tiene inhibidor en medio. Furio Gaming. Va a aportar la presión constantemente. Yo creo que... El juego se termina en... Tres, cuatro minutos. Veremos. Primero que nada, el dragón por parte de R7 que va a ser punto de alma. Veremos el seteo de visión en la parte de... Del rojo de Furio Gaming. Y va a ser un dragón... Un varón para... Que va a forzar R7 con CEO que tiene... Ya tiene mucho daño. Y lo van a poder asegurar controlando visión y buscando un engage por parte de atrás. Con un TP de Rey. Y... No tiene forma de responder FG. No tiene forma de entrar a ese... A ese varón. Cuidado que... Casi. Se quedó corto. Se quedó corto. Y que no conecta. ¿Se metió la...? Ahí está. Está bien. Está bien. Estamos ready. Estamos buchi. Pregunta, Manta. Con la R en R. Si tiras R flash. ¿La animación se extiende? No, no funciona. No. No. Está bien. Lo único que puedo hacer es saltar y ultear. Claro. Bárbaro. Después en el medio del salto puede ultear. Bueno. Top Lop que descuenta nomás. Una torre. Sí. Gana la presión. Pero... Lo mismo pasa en la botlane. Que Rey ya está a nivel 15. Va a sacar la torre. Se va a llevar el dragón. Como decíamos antes. Gratis. Y ahora veremos la rotación. Me gustaría acá que Rey gane la presión. Y rote. Después de ganar la presión en bot. Se mueve para el Baron. Lo esfuerzan. Le pueden gastar el TP a Jauni. Pueden buscar una pelea. Y ya son 5.000 de ventaja. Que bueno. Se mantuvo. Cuidado que voy. Inténtale. A Shadow. Cuidado que a este le puede salir mal. Y va a ser Baron. Va a ser Baron. Prination. 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 Una pregunta. Cuando tienen la pasiva. Perdón. El alma de dragón de viento. ¿Cómo funciona en Udyr? ¿Cuándo se activa? Cuando cambia de forma. ¿Cuando cambia de forma? Ah. O sea todo el tiempo. Tiene un cooldown. No. Porque tiene como 30 segundos de cooldown. Ah. Ok. Ok. Lo mismo pasaría con Nidalee y Elise. Con Nidalee y Jace. Sí. Todos. Queen. Check Paypal. Buggy. Sí. Ay que estar haciendo en medio. Buen soñazo. Muy buenas soñazo. De parte de Shadow. Tirándose para atrás. El engage que fuerza. Furious. Parte Furious Gaming. Ay. Hoy es el último. Bueno. Pero. Se llevan el Baron por una kill. Está perfecto. Haciendo tiempo. Te la compro. Te la compro. IR7. De lleva el Baron a Yor. Y bueno. Veremos si pueden cerrar esta partida. En los próximos tres minutos. ¿Qué dicen ustedes? Yo para mí. La cierran ahora en este push Y es bien top y ya está amigo O bot, cualquiera de los dos Para mí mandan a Rey Lo mandan a splitear y se juntan de a 4 Y van a ganar el enfrentamiento 4 contra 5 Van a ganar la presión Y van a ganar de los dos lados Tanto van a ganar la presión del NAR Y la presión de Que un NAR que no tiene Baron Podrían mandar a Aloned también El único cuidado que tiene Aloned Es el último y por parte de atrás de Toplop Si que la presión Toplop tratan de presionar por los sides Muy bien, pero bueno, ojo que Del otro lado también están presionando Ya están cercanos a regenerarse El inhibidor de mid Es una buena posibilidad para aprovechar que tienen el varón La gente de R7, regruparse y empezar a meter Calculo que darán un 4-1 Esto tiene que ser GG O va a ser doble inhibidor Parte de R7 Cuidado que lo va a alcanzar Toplop, Odi que corre la velocidad de la luz Es Eudir Conecta, Stunea Uy, lo cancela la R Y se muere Queda atrapado entre 3 personas Y se lleva la Kira Y esto es lo peor que le podía pasar Ya que Toplop es el campeón Con más nivel en parte de Furious Gaming Y dentro de 40 segundos No lo vamos a ver Ya van a ir por ese inhibidor de la botlane Se regrupan las 5 personas de R7 Ojo que se tira Por parte de Rey Y va a morir Boogie 2-6 Boogie Está jugando la peor solo queue de su historia A veces no está jugando solo queue Muy mal está jugando Boogie Se va a llevar el inhibidor en botlane Y no va a ser ni siquiera necesario Rotar a Top Van a ir directamente por el juego No hay forma que No veo forma de que Puedan holdear Se lleva la primer torre Le caseran el Enguilla Baula Que va a terminar muriendo Acá quedan 3-5 personas El único Que enguillea Cuidado el Stune Contra la pared Parte de Rey Que R Quedan aprietos Termina muriendo Ahí va a ser juego para R7 Que va a esperar la oleada Todavía tiene Minutos de Barón y el Engage Parte de Y se mueren de a uno Se mueren de a uno Oh Están todos retocados amigo Están todos retocados Pero A pedazos GG A ver si Toplo Puede defender esto 1-4 Un combo Puede llevarse a 2 personas Pero esto Lo veo muy complicado Y ya Ahí va a llegar el Stune Vamos Toplo Se lleva en la torre Queda muy expuesto Y va a ser juego para Se puede ganar R7 GG Nomás Exactamente Primera partida del Pentágono Muy buena partida De parte de R7 Muy ordenados Muy ordenados Y bueno Claramente cada uno Cumpliendo su función De manera externa No, no Horrible El juego de Furios Lo peor que hemos visto Paupérrimo Horrible La verdad Que no puede Ingridarse Así para La primera partida Soy Frosty ahora Uy amigo Que peor me quedaría el pelo Arranca el draft vieja Vamos comentando Tengo que reconfigurar Todo otra vez La concha mía Bueno A ver Dame un sueno Que meto al draft Bien Aquí tenemos Infinity contra Extra El partidazo ¿Qué es esto? ¿Una fecha? ¿O ella? Pentágono 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 Le pasa poca ¿Cómo andás? ¿Manta todo bien? ¿Qué haces? ¿Sos mi rival O no sos mi rival Al final? Vamos a ser rivales Pero no sé si el domingo O el lunes Sí Qué bien Bueno Hablando del draft Vemos Van de NAR Por parte de Extra Al leneando a Uax Que lo estuvo jugando Bastante A lo largo de todo el split Van de Hecarim También Buenos Van por parte de Extra Muy focuseados Al game plan De Infinity Y vamos a ver Si decide Un tercer band Global Vemos varios junglas Open Van de Nialin Mirá vos Udyr Open todavía Y se estuvo usando Bastante La última semana A la cena jugaron ¿Quién ganó? Udyr Ganó R7 Ganó R7 Amigo Le ganó FG Man FG sacó Rexai Y le fue Como el hoyo Camil Primer pick Del party Infinity Tenemos Kaisa Open No creo que se juegue Está Rel Está Lali Star Manta ¿Podés prender la cam? ¿O estás todavía ocupado? Estoy un poquito Ocupado Bueno Estoy intentando Prender fuego La habitación Udyr Que pasó también Sí Ahí está Udyr De first pick De parte De Infinity Sports ¿Cómo responderá Estral? Está Lali Star Open Que se estuvo Sacando bastante Jungla Se encuentra Udyr Yo vi que En otras lías Se juega Doctor Mundo Vi que se juega Skarner Línea está Baneada Olaf Olaf Me parece Buena respuesta ¿Mighty Bear ¿Ya jugó Olaf? ¿Lo vimos? Creo que no ¿Mighty Bear? No recuerdo No recuerdo Que haya jugado Olaf Ah, da igual Pero Oso Poderoso Puede jugar cualquier cosa Es igual que Buggy Ese pibe Sí, me parece muy bueno También Eh Puede jugar Reksa Y sí ¿Qué sacarán acá Para acompañar a Yo creo que le va a dar Un No sé La verdad No tengo idea Que puede sacar extra ¿Gragas? Para Ace Sion Para Ace No está mal Me daría mucha gracia Que le piquen Orn A Bugax Y sea un duelo De tanques Así como Hace Bugax En 2021 Pero Bueno Che, pasó Rel Y pasó Alistar Vamos a ver Si Infinity decide Ir por la Rel O por la Rel Van a ir por la Rel Nomás Acompañada de Kaisa Paraguay Lotus Si no sacan Alistar acá Se la van a banear Directamente Totalmente Tiene que ser O Alistar O Galio No, esto es Alistar o Galio No, no A Kali no Por favor No de blind No, Lesa No lo hagas Igual se está blindando A Kali en el nuevo parche Pero ellos jugaron Un parche anterior Sí Parche 11.5 No 11.6 Ahí está No, no No tiene sentido No tiene sentido Es Alistar Alistar No tenía Absolutamente Nada de sentido Ok Estral Tiene que banear Top laners Seguramente O mid laners ¿Qué banearías Vos Manta Si sos un Sion? Nada ¿Nada? No, yo qué sé ¿Qué puedo banear? Nada Yo voy a banear ¿Qué sé yo? Un Sion ¿Un cuatro tanques? No No hace falta Van a banear mid lane A ver Quiero ver a Vivo Bueno, chócate Bueno, está bien Qué sé yo Che, Vivo y jugará a Rial ¿Qué opinan? No, que no juegue Por favor Se viene a Rial Tiene triple front lane Claro Sí, sí, sí Una Jinx ¿Zaya no te gusta Contra Rial? ¿Kaiza? No No le gusta a Infinity La baneó F Todos van de Otro Sí que va a venir a Rial Yo creo, ¿no? Otro van de Top Manta Nada A veces Sion Y no sé GP Tal vez GP Fiora Atrox Ahí va Bueno Atrox Bueno Atrox ¿Y acá de Qué van era? ¿Otro de carry o un mid lane En Infinity? Y tiene que bañar Jinx ¿Tiene? ¿Te parece que no? Sí Se le puede jugar a Jinx Teniendo Udy Rial Y aparte que ahí sale salta atrás También Bueno O sea Jinx Con Alistar Es medio una mierda No te voy a mentir No, no saques No seas cagón Probablemente sea real La mierda Sí Sivir tiene mucho sentido Con Olaf Y Alistar Sivir Prefiero Sivir Sí Samira Contra Rial No sirve Sivir con Olaf Alistar es muy bueno ¿No? Me gusta Sivir Y aparte hace daño en área Más el Sion Más O sea Tipo Tremenda Puedo cancelar Al Udyr Tiene mucha iniciación Amigo Sí, sí, sí Especial por Sion Ah, por favor ¿Qué sacar acá Infinity? ¿Oriana? Oriana me re gusta Con esa compa Está open, ¿no? Sí Bien El pick de Asir Amigo Muy bien ¿Sivir no está como Muy atrás En este parche O estoy Y flayando No, no El ferro Pero está Sí Sí es Tierro Bueno No lo veo Ni en figurita Uy, qué complicada No sé Si irás ¿Qué le sacaría A Sion Sion Arriba? ¿Qué? Noctur Top Amigo Sí, señor Se estuvo viendo La liga china La liga coreana Amigo Me encanta Nocturne ¿En serio? Se juega Nocturne, amigo Se juega Nocturne, amigo Me gusta Ay, por fin Vimos juegos Por fin Se juega Nocturne Se estuvo jugando muchísimo En China Y en Corea, amigo Sí, señor Me sirve El leg también, eh Me sirve, amigo Tiene mucho sustain En línea Ese campeón Se juega Rompeavances Nocturne En top Off tank Cagate de risa Para, Buax Me sirve Me sirve Una locura No te puedo explicar Lo que me sirve Me sirve Dios mío Hermoso ¿Pero lo viste en medio O en top? En top En top Lo he visto más Yo lo vi mucho en medio También, eh En LCK y LPL Jugaron contra Sear Se estuvo jugando Y contra Orianna Creo En mid Me sirve, amigo Sí, igual Qué champion, ¿no? O sea, es muy rompepelotas Tuvo demasiados picks O sea, se puyea muy rápido Y se cura mucho Y es fucking insoportable Como dice Nick Tuvo 10 picks en top Y 26 en mid Sí Es un porcentaje 60% winrate En mid 70 en mid 70% winrate En 26 ms en mid Es demasiado Bueno ¿Se viene? Se viene, perro Atención Estoy listo Estoy reíso Bueno ¿Están todos listos Para este match Que va a ser un match Increíble Y voy a dejar Mis cuerdas vocales En este match Bueno Capitan, estamos listos Estamos listos No los escucho Manta ¿Podés prender la cam ya? Eh, no En 5 ¿Se jodés? ¿Mucho? Un poco Pero bueno No importa Ahora voy Ahora voy Se viene, eh Un match Ha ganado Las últimas partiales Ha ganado Todas La fecha pasada No fue Estral contra Infinity ¿No había sido? ¿También? Estoy confundido Ahora lo voy a buscar Qué linda partida Boludo Qué linda partida Me encanta Sí, sí Bueno Vamos a ver Qué es lo que va a proponer En este medio En este match Estral Infinity Dos equipos Que merecen ganar Porque vienen jugando Muy bien Un Infinity Que había decaído Pero que nuevamente Se reincorpora La fecha pasada Creo que tenía una victoria Ahora me voy a fijar bien Los datos Para no decirles cosas Incorrectas Pero Atención Que se va a venir Un match Esperado Un match Muy esperado Se va bañado Ojo, eh Ojo que esto arranca Se acaba de subir No, se acaba de bajar Se bajó del pony Se acaba de Se bajó del pony Exactamente Humilde Ackerman Que parece que se va a tirar No, está esperando Está joliando Para sacar el level 2 El tema es que no se puede Tirar Porque Alice tarapenta la Q Y ya está Ojo que si se va a tirar No le importa nada White Lotus Que empieza a pegar Tiene que tirarse para atrás B-Boy No te hagas el B-Boy Le dice White Lotus Con un Ackerman Que ahí le está tirando un emote Tratando de Sobrarlo Tratando de decirle Ay, ya mando yo Muy buen tradeo Por parte de Infinity Ganó Dos summonos En nivel 1 Y que él fue Muy buen tradeo Fue de irrespel De De Vivo Y se paró muy cerca Del Bush Tiene que estar parado Al otro lado Uno Ojo que tiene Tiene muy poca vida En este momento Acá Dileza Que lo está hostigando Como puede Poco maná Es lo que tiene Pero ojo que la vida De Cody en este momento Está por menos de la mitad Cómo se desenvolverá en este momento Para tratar de recuperar La ventaja Que le está sacando Trata de pushar Trata de presionar Recuperando la vida Pusando las potas Tiene La verdad que Le saca bastante ventaja Sí, sí Exactamente Está cero códigos Cero códigos Ay, Dios mío Pegando Ojo Que esto continúe Pusando como puede Mientras tanto Tenemos una top lane Muy Epicante De Budax Vaquea Ojo Shitrical, sí God Cómo le metió Me gustó mucho Me gustó mucho Igual lo que hizo Budax Se metió en el pastito O sea, se movió Para ese lado Para que no sepan Tipo, si iba a guardear Si iba a rotar a medio La verdad Le vaqueó Claro Muy bueno La verdad No le vaqueó No le vaqueó A aplicarlo Ojo que se van a encontrar Parece Importante lo que hace El Nocturne Acumuló wave Metió toda la wave De la torre Compra a sacrificar Y ahora la wave Se le pusea para su lado Con alguien Cuando enfoque en la top lane Va a tener Dos waves En contra Budax arriba Sí Esto sigue Sol y Snake Está yéndose Para el lado de top Parece que va a ir A buscar el crab 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 que hizo por la parte de abajo En la parte del inferior Ojo con la vida de Lesa Poco maná Un cuarto de vida Forzado a vaquear Un mighty bear Que va a buscar Hacer sus Y cuchillos Porque lo van a banquear Ojo que lo van a banquear Le acaba de tirar el fear Forzando el flash Se va Hace Lo hace mal Lo hace mal Lo hizo muy bien Ahí Bugax Perfecto Le acaba de sacar El summoner Ya saben La posición de Solid Creo que lo vieron Pero Atención Que puede ser que vuelva Aprovechando que no tiene summoner Una botlane muy tranquila Tratando Ojo que se le tira De la nada Gastruz Que no le importa nada Fue común Con todo el gas A todo gas A tirarse y estunear Muy buena Gastruz Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Bastante agresivo Pero obviamente Jodeando la wey Para no Ojo Pues un Dos contra doce Viene Solid Snake Y Mighty Bird Que está tirando el hacha Acercándose Pero ojo con Solid Snake Que se va a tirar Si señores Acaba de pegar Hace como puede Tira los hachazos Tiene que tirar Primera sangre Para Solid Snake Y esto le va a costar la vida Un dos por uno Impresionante Que estamos viendo No tiene flash Asesinato doble Para ese Solid Snake Muy sólido Por cierto Miren la wey Miren la wey Como le quedó Bugax Ahora Solid Snake Le tanquea Y te pega el minion Oh Pobre hace Si 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 Y otra cosa Muy interesante No se si vieron Como le estaban Pegando al Sion Vieron a Lola Y se dieron vuelta Instantáneamente A Fukushima Y esos fueron Los que le ganaron A Teamfight Si Perfecto Fíjate Acá la de Si Maynary Que podría haber Flasheado antes Cuando lo empezaron A Fukushima No tenía flash Tiene ghost Ah Tiene ghost Claro Por eso Buen flash De Bugax Ahí muy buen Fue Haber es papado Si se estepeaba Pudo haber escapado Muy difícil igual Fue buena la habilidad De Ace También Lo mandó a base Si Es que Como se nota Que llevaba poca Ojo eh Ojo con Sol y Snake El tema es que El río Parte inferior Si se dieron cuenta Había como dos oleadas Las intentó oficiar Bugax La única manera De romper el Fricks Es tepear Tepeo a base Y lo cagó a palo Entonces Ahora está con mucha Ventaja a Bugax Mucha Le duplica Minions Así es 26 a 44 Va ganando por ahora Bugax Se va a venir El primer dragán De la partida Que va a ser para el equipo De Infinity El equipo azul Y se viene ganqueo Se viene ganqueo O hay Lotus Que se pone de manera agresiva Ya saben que está por ahí Ya saben que está por ahí Lo van a holdear Como pueden la way Tratando de soportar la presión Está dando cover No está Está dando cover Para que puedan meter la way Para vaquear Algo muy interesante Es como está jugando Solid Snake Que fue top Sacó toda la ventaja Sacó un flash Después sacó doble kill Y ahora Viene a bot Y saca a dragón Les da prio a bot O sea Creo que están Llevando la partida solo Solid Snake Muy ahead Muy ahead Sí Los Uir Que están teniendo Mucha relevancia Para mí No sé Es un buen ban No sé por qué Lo están dejando tanto Está muy fuerte Es verdad eso Muy fuerte Muy tanque Increíble lo que está pegando Vi que se le está sacando liche Al Uir ¿Puede ser? Vi bastante Te lo recomienda a la tienda Capaz que es por eso Liche ¿En serio? Liche O sea Tanque Y con un liche Supongo que por el Fénix Quizá Sí Sí, sí Si lo maxiás en Fénix Obvio Ojo Que se viene el Olaf De Mighty Bear Tratando de seguirlo a Cody Cody Que se tiene que escapar Logra escapar Cuidado Pero se le va a tirar Con el Ragnarok Forzándole el flash Ojo con Cody Y se acerca Solid Para hacer un counter Gal No, no, no Pero a menos Está tirando Esa que tiene poca vida No tiene maná Tiene que forzar el flash Buena división de las arenas De parte de Cody Queda mano a mano El Olaf De Mighty Bear Contra Solid Que no le importa Ojo con él Lenny a dar Que le tira en la cara Paloma cortada La mitad Qué buen hachazo Muy buen hachazo Muy codicioso Esa Esa ¿Por qué no flasheó de una? Flasheó re tarde ¿No? Por codicioso le pasó Sí Muy buena Fue bastante buena Me gustó Lo que hizo Mighty Bear A pesar de venir un poco atrás Aprovechó Ganqueó Kill efectiva Y encima se llevó A Cody Cuidado No se quieren callar ahí A carajo Pero no pueden callar Contra una lista Este cotejo Yo creo que en este cotejo Estamos viendo Un Infinity Que viene Muy bien En una riña Que se está llevando a cabo Del enfrentamiento Contra su rival Estral Pero vamos a ver Qué es lo que va a suceder En este cotejo Pasamos a estudios Muchas gracias por pasar a estudios En este momento Lo tenemos a Cody Que se está tirando Contra los Minions Para evitar que colisionen Contra las torres Tenemos un Mighty Bear Que está tratando De limpiar los picuchillos Con un buen cover De parte del ESA Con una visión Muy memorable En lo que viene siendo Este cotejo amigo Ahí me explica Por qué se llama picuchillos Porque me parece Nombre horrible Se llama así El campamento En serio ¿Dónde te pica ese nombre? Creo que en español España se dice picuchillo Pero los dagarracos Dagarracos Raptor Qué horrible Los raptor amigo Los raptor Si viene Solis Snake tirándose Para adelante Mirá lo que acaba de hacer Ackerman Le dice Acá veníte que te agarro Gastrux Gastrux que trata de escapar Buen flash de parte de Gastrux Para escapar Y mientras tanto Una buena shock De la Oriana De parte de Leza Para matarlo a Cody Muy buena Muy buena La rotación de parte de Estral Llevándose esa kill Muy ambiciosa De parte de Leza Que le salió Muy bien Muy bien Me encantó Me encantó lo que estoy Puede ser que Solis sea el mejor jugador de Infinity ahora mismo En esta partida Sí Ojo que lo tenemos acá Gastrux tirándose Levantándolo para arriba Para Solis Snake Que se tiene que devolver Para atrás Guay Lotus Que trata de darle cover A Ackerman Con poco maná Reagrupándose con el equipo Esto hace que no se pueda llevar el blue Igualmente Se movió en la jungla Solid Salió casi sin ayuda Y se movieron cuatro pibes A ese blue O sea Solid está generando Unos problemas a Estral Sólidos Eso igual tenía la Tenía mid Pullado Estral así Tal vez por eso Pudo aprovechar Y rotar Bien Bugax en top Se nota que es muy buen counter Es que pullera Muy rápido Pullera muy rápido Se mueve muy rápido Saca nivel Mientras el jungla Enemigo Hace todo Ese champion Encima puede dar cover A mil con la ulti Claro No puede jugar No puede jugar tan agresivo Porque fíjense Que cada vez que Bugax se pone en fog Lesa se tiene que ir para atrás Creo que el power spike De esa mierda Es level 11 Y cuando saca Termina el primer item A partir de ahí Van a ver que Bugax Va a empezar a ser más activo Ahora no se está moviendo Tanto de línea Sí Ahí va el power spike Muy rápido En el rango de la ultima En el nivel 2 Le baja el cooldown Lo tenemos A Solid Snake Por la zona de bot Puede ser que se venga El gank Puede ser que se venga El cover Ojo que no lo ven No lo ven No hay flash Por parte de Estral No hay flash exactamente Lo vieron de entrada Me parece Opa Sí Ahí tiraron señal Está perfecto Le va a frisear la oleada No pueden hacer nada Ojo que lo tenemos A hace muy picante En la top lane Impresionando Sí Ahora mismo O sea El Zion Le debería igual Ya empieza a tener nivel En las habilidades Empieza a tanquear Igual también es parte De que está en fog El Olaf Y fijate que le faltan 12 minions ya Para terminar el cool Está muy fuerte Bugax Ojo Solisnake Se están regrupando Los equipos 3 contra 3 Mighty Bear Que da cover Pero parece que se vuelve Tienen la visión Ya saben que está por ahí Lo acaba de ver Se le va a tirar Muy bueno Lo que acaba de hacer Ackerman Tratando de tirarles A los dos El Town Muy bueno Gastrux Evitando lo que colisione Pero no va a pasar nada Simplemente la kill Que se va a llevar Mighty Bear Contra Ackerman Y esto parece que sigue Solisnake Muy bueno Solisnake Muy bueno Solisnake Llevándose Pero qué mierda Está pegando el sudir Fuck Se corrió todos Cody le cortó No tiene TPL esa amigo No tiene TPL esa Exactamente Pero una torre Plaquita Boludo Qué locura Se va a ir Acá Acá No la quieren tirar No la quieren tirar No La van a jodear Igual fue decisión de ellos No quisieron tirar la torre Para que No se haga línea larga Y no le freeseen La línea En tier 2 Buena estrategia Cody Que vaquea Un Bugax Que también está vaqueando Hace que aprovecha Queda la wave Centralizada En el carril Superior Y parece que se va a venir El objetivo del dragán Dragón Esto de no tirar la torre Lo hacen generalmente Cuando ganan el 2 vs 2 Y quieren seguir abusando Entonces como se dieron cuenta Que el spike de la caixa Está llegando Porque tiene El matacraken ya Dijeron Bueno vamos a seguir jugando Por bot side No tiramos la torre Así no nos freesean En tier 2 Obligatorio No el matacraken Por la compo enemiga Si claramente Van a ser el Krab El equipo de Estral Se están reagrupando Están seteando la visión Dejando presionada La botlane Para poder hacer El próximo dragón De las montañas Si es que pueden Y prepararse Para lo que va a ser El alma de Océano O alma de viento Puede ser que haya En esta partida Vamos a ver Que es lo que nos proponen Por ahora Solamente seteando Un poco de la visión Un Bugax Buscando La prio en top Se está por salir Ya el heraldo Segundo heraldo De la partida Dos equipos balanceados Por ahora No tenemos En noción De quien pueda llegar A ganar Bien contestado De parte De los dos equipos La realización De los objetivos Pero todavía No nos podemos Dar una noción De lo que se puede Llegar a venir Si empezar a especular Con una Caixa que va a pegar Bastante Ojo que se viene Un Solid Snake Que está totalmente Disrespect Haciendo el dragón Pero ya saben Ya saben que lo está haciendo Se acaba de matar De mostrar Digo Mighty Bear Tratando de buscarlo Y ojo que se le va a tirar Va a forzar el Ragnarok No No logra forzar el Ragnarok Se tiene que tirar para atrás Van a hacer Van a hacer Van a hacer ¿Quién lo va a hacer? Se lo acaba de llevar Mighty Bear Buena Shockwave De la Oriana Tirándose contra Esudir Que está muy tanqueado Pero logra escapar Logra escapar señores Buena pesadilla De parte del Noctur Para sacarle la visión A todos División de Nocturne De parte de la CIN Ojo que acaba de venir El Nocturne Muy bueno De parte de Bugha Que se tira contra la Backlane Buscándolo Cómo está pegando el equipo Cómo está pegando Directamente esa Caixa Si tiene que tirar para atrás Muy beneficioso En este momento Para esto Que está imparable Lesa que está imparable Y lo acaban de matar Asesinato doble Lotus Dos contra uno White Lotus Lo que pega Cómo se posiciona Se tira para atrás El Caixa intenso De parte del White Lotus Y lo va a escapar señores Asesinato doble Se lo va a llevar Se lo va a llevar Vení para acá Lesa Increíble Un clown fiesta terrible Chabón Mal ¿Cómo se suicidó Lesa ahí Boludo? No, Solid Primero que nada Solid Tiene shutdown No puede hacer esto Un 50-50 así Teniendo shutdown Es como que Trolleó la teamfight Si él no se moría Acá volvía a ingasear Y ganaban el game Gastrux soñando Muy buena Me gustó Ahí tenían que baquear No hay chance Quiero ver cuántos años Hizo el caixa No, pero Lutti de Cody Mirá Lutti y Cody Muy bueno Tux 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 Bueno Chicos No consumen drogas Tux 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 Ahí era un 3 contra 2 Si Lesa se tira De la pelea Tenían a Ace tanqueando ¿Qué hizo, Manu? La ganaban gratis Sí, lo único que tenía que hacerles Es dar la vuelta caminando Y ya está ¿Qué radio te hace los efectos especiales? ¿Qué radio? Solamente Dime punto en cuatro ¿Soli, puede ser que lo mofé Cuando dije que era el que estaba jugando mejor? Sí, literal Acá no se puede decir nada bueno de nadie Malo, boludo Y esto sigue y no termina Lesa que va a parar el carril Lesa está muy fuerte ahora Vamos a la Cody Se lo solea Se lo solea Tiene que escapar Cody No puede División de las arenas para escapar Cody, ¿qué se tiene que tirar? Así a su lado Bien, ¿eh? Forzándolo a la... Si cruceaba el facebrush Creo que lo mataban Tenemos a Ackerman Yendo por el heraldo Se viene el heraldo Segundo heraldo de la partida Lo está buscando White Lotus Totalmente De respect Tienen visión absoluta del lugar Bien seteado Vieron a Vivo y en bot Vivo y no tiene manera De llegar a ese heraldo Cuatro personas Parece que lo van a hacer Ya el equipo lo sabe Y lo va a ceder Directamente vaquea Mighty Bear en este momento Lo ceden Y se lo está llevando El segundo heralda De la partida En este momento Infinity Sigue, ¿eh? Se está equivocando mucho Infinity, amigo Una partida que debería haber sido Stomp y super clean Un par de errores Pone a Estras de nuevo En el volante Y mamita Mancátela Sí Y yo la verdad Creo que ganaron Por bastante el draft O sea Sacaron ese a Sir Que es bueno Contra cualquier mierda Respondieron al Zion Con Con el Nocturne Y sacaron el Jungla más fuerte Del parche Sí, si pierden Es culpa de ellos Básicamente Sí, sí, sí Totalmente lo que dice Mami Cuando termine el Estera Va a estar inmatable Bugax Y va a hacer mucho daño En las peleas Se va a poder mandar Contra los 5 Va a perder el slow Del item Va a cesear ¿Se va a ganar la presión Bugax O no le puede ganar Nunca Y esto es un match Que no te podría preguntar Porque Nunca lo vimos O sea, no, no Yo para mí A ver El Zion Le va a plantar cara 100% Pero O sea, no hay chance En verdad no hay chance De que Bugax Le gane la presión De un Zion Pero Ya le ganó El early game Tiene ventaja En súbdito Ya tiene 2 ítems Terminados Y va a ser un problema Nocturne Ahora mismo Está muy fuerte Encima la build Fijate Full Es medio tanque ¿No? Es medio Es que para aguantar Hace daño Tiene mucho AD Pero No tiene burst Pero tiene buen DPS Con el conquistador Y Y va a voltear Va a voltear en las teamfights Y no va a hacer El físico Tal vez pueda buscar Como vino Hasta recién buscando Entrar a la backlane De una Y bueno Comerse todo el daño que pueda Mientras Pega el equipo Se está posicionando El equipo de Estral Para tratar de percibir Lo que viene siendo Un pick up De parte de Infinity Pero Lo van a buscar Lo van a buscar Están ahí sacando un poco De la visión No ven Lo que está haciendo En este momento Yo no entiendo Si eso lo hacen a propósito De poner 2 pings ahí No, no, no No hay chance Porque igual puede ser Para Que tienen que darle 8 hits Para contar Lo están viendo Lo están viendo Ojo que está Bugax Con el Nocturne Esperando para tirar Esa pesadilla Para entrar En sus mentes Para tratar de Desconfigurar Lo que viene siendo Este seteo De parte de Estral En este momento Infinity no puede pelear Me parece Con Bugax ¿Está bien? Y están Venidos mal parados O sea Perdieron la prio Uy Lo que le acaban de pegar En la cara A Kerman Que tiene que retroceder Literalmente Cuando gana La prio Estral Se para el Zion Enfrente de todos Y no puede hacer nada Pero bueno Van a traer El dragón Por la torre Buena Buena decisión Por parte De Infinity Dijeron Ya está El Drake De ello Te peor a top Y eludir Que se mete En la jungla Sigue robando Bien Muy bien Y la torre Para mantener la prio Ojo con Bugax Que también está presionando En el carril inferior Lo tenemos A Mighty Bear Por la zona de top Por realizar Su bufo rojo Y ahí están empezando A marcar Que parece que se van A regrupar en medio Leesa tratando De tirar el objetivo Tratando de Meter un poco más De prioridad En la top lane Ya que están muy pullados Y tratar de proponer Tal vez un seteo No sé si hacerlo Pero tal vez Setear Por lo menos La visión de la zona Del Varane Que es lo próximo Próximo objetivo En cuanto no tengamos Todavía el dragón Que se acaban de llevar Va a haber alma De los océanos Una linda alma Para el Zion Ojo Cody que sigue Sacando la presión Viene para el carril Superior No tiene TP No tiene TP 40 minion abajo Cody 0-3 Y sin TP Sir No va a hacer nada Hasta 5 o 6 minutos Después te digo Está ríjate Pobre Cody Así lo veo mal Así Así No Así No Ojo que tiene la visión Lo están viendo A Sol y Snake 3 contra 2 En el carril central Sol y Snake Que se tira para el lado De arriba Va a buscar tal vez El Crab Que ya está hecho Ya lo hizo Así que no va a buscar nada Ciber terminó la Manamune Va a empezar a pegar Ojo Lo que le está pegando Cody Es Mighty Bear Que tiene que retroceder Mighty Bear Con un cuarto de vida Menos Va a tratar de sacar la visión Empezar a setear Esta visión de parte de Estral Contra el varón Próximo objetivo a hacer Si es que lo proponen los equipos Vamos a ver La Ciber debería limpiar La solidada de medio Con Cuidado acá Ojo con Soli Ojo con Soli Que lo acaba de agarrar Wagner activado De parte de Mighty Bear Mirá el daño que le hizo Andate para tu casa Le dice Y se tiene que retirar Mighty Bear Sin chistar Sin chistar Increíble Pasa que Mighty Bear También no fue por el Ítem de tanques Fue por rompeavances Tiene un poco más de daño ¿Tú vas a ver lo que Se está sacando Manda ¿Y qué? Creo que es lo que Se está sacando con el lag Depende de la convocción También, ¿no? No Acá porque tienen Igual tienen Alistar y Zion Vi todos los games Rompeavances Todos Todos ¿Qué decías vos? ¿El quimiotanque turbo? Ahí va, sí Que le da defensa Pasa que rompeavances En este parche Todavía no lo nerfearon Claro El que viene fue nerfeado Así que Solid Sacando la visión Dos contra dos En el carril central Decide volver Recuperar Seguir para la base Y comprar Ackerman Mientras que Cody Sigue en el carril Superior Casi tiene TP Le falta un poquito Calcula que faltará Menos de un minuto Para tenerlo El TP Bugax Pasivamente Abajo Ya sabe que tiene TP Se va a pudrir En el próximo dragón Para buena ¿Puedo hacer una pregunta Off topic? ¿Qué? Sí F de Flash O D de Destello Uy amigo No, no ¿Cómo vas a preguntar eso? La concha de la lore Eso es peor que decir Palta o Aguacate Boludo Eso es peor que decir Kamehameha ¿Cómo era? Onda Vital La Vital Tío Y esto sigue Y no termina Por ahora Todos los equipos Perdón Los dos equipos Muy pasivos Simplemente Sacando La presión Preparándose Para el próximo dragón Que es el objetivo Que creemos que va a estar Tenemos un ASE Que está rotando para mid La línea está presionada En la botlane Para el lado de Infinity Así que cuidado Perdón Para el lado de este Quise decir Uy Parece que lo van a hacer No No lo van a hacer Lo están proponiendo Se está regrupando el equipo Están a los 5 En el carril central Regrupándose Leza ASE Lo tenemos a vivo Y también Mighty Bear Y Gastrux Que es lo que propone Ojugos Está por terminar IGA Qué onda Está muy big Uy Está pegando Cody Hay que tener cuidado con Cody Que de a poquito Está pegando un poco Mami Lo que acaba de hacerle Solid Tirándose la ASE Estuneándolo Mandándolo Para regruparse con los equipos Gastrux Que se va a mandar a iniciar Ojo con Cody Que le sacó mucha vida B-Boy Mucha vida tiene La mitad de la vida Se va a venir El dragón Ojo Y este inicia muy bien De parte de Solid Ney Pero B-Boy Se lo van a llevar Sí señores Mighty Bear Acaba de hacer justicia Contra un engueño Totalmente de irrespect De Solid Ney perdiendo el flash Y la vida también Viste lo que hizo B-Boy Usó el escudo De Sivir Para zafar del stun Y el flash inmediatamente Ojo Lo que acaba de hacer Ackerman La pesta de ella De parte de Locktur Tirándolo con la división De las arenas De parte de Cody Uno de parte de Wux Pero no alcanza Señores Acabó Le dice Lesa El equipo de Estran Que está haciendo justicia Asesinato doble Y lo van a matar Tiene Y tiene B-Boy Que está pegando B-Boy Tira el reloj Tira el reloj Sí señores Se va a acabar Tira todo B-Boy Es un pedazo de TF Una locura En desventaja numérica Y todo Cody metió Una muy buena ulti Ackerman también Lástima Que creo que lo que falló Ahí es que Guailotus se murió primero Si Guailotus Podía seguir haciendo daño En esa team fight Era Pero muy buena team fight De parte de Wux También Sí Guax Holdió una banda Encima con el cronómetro También Aprovechó Muy bueno Sacando la presión Sol y Snake Hace totalmente Disrespect Tirándose Contra la torre Y punto para Alma Dragón Para extra Ojo acá el engage De Ackerman Tremendo Mirá el engage Que metió Hermoso Y la edición De las arenas Y cayó Guailotus Ulteó ahí Ahí tenés que Hitear 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 Una pelea Van a meter presión Van a meter presión No lo deja entrar No lo deja entrar Lo mantiene siempre soñado Hace que ya está muy tanque Randuin Paso de hielo Todo tiene Corta curaciones Está como quiere Que sacará Nocturna Me hago un poco Entra Pensando eso Algo lo que iría Mucho más daño Puede ir por Danza Si Danza me gusta Danza sería Gotte Lo baja más Total Leza no lo va a matar Mano a mano Nocturna Así que no hay drama Por eso Hidra Titánica Puede ser también Si puede ser Para pullear Mejor Se tira Contra Neza No le importa nada Neza Que está activando Estirándose para atrás Va a morir Parece Muy bien activado Mientras tanto No tenemos a Gastro Peleando contra White Lotus White Lotus Que se tira directamente Contra la cara Lo va a matar Está quedando mal Tanqueando el Baron Que le está pegando White Lotus División de las arenas De parte Lo que le acaban de hacer Cody Lo regalaste Directamente a White Lotus Trata de pegar Lo que puede Para Asi Lo acaba de matar Bien Para estunearlos A los dos Se viene Acima Yo no puedo creer Que haya vivido Lesa Que haya vivido Cody Que haya vivido White Lotus En el Nashor Wow Increíble lo que hizo Cody Ackerman Cody Ackerman MVP Renilda Para B-Boy Que panqueque Esta partida Amigo Pasó de ser Un stomp A dar A tres throws Seguido de Solid Y ahora Otra vez Se da vuelta Por errores Individuales Que se recupera Hard Mami Ackerman Ackerman Mejor Ackerman 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 No No Mamita Que partida Pobre Sibir Boludo Va A uno Cuatro Catorce Lo saco De aquí La mija Ojo Catorce Asistencias Si sirve Si lo dividimos Puede ser ¿Cuántos son catorce Asistencias Como tres kills? Un y media Más o menos Fasting Fasting Igual Rarasa La Boy No sé Si el Serinda Era la mejor opción Si Serinda Es un item Bestial Amigo Prega Lo guarda En agua En todo Si Slow en área Si es bestial Serinda Te digo que es de los mejores Item de carry De tercer item Esto continúa Si vienen por el carry Es una Sibir De Blue Wires Si viene el Aram Si viene el Aram Bugax Flanqueando Tienen la visión TP de parte De Cody Para regruparse con el equipo Ojo que también hay TP de parte De Lesa En 40 segundos Y lo va a querer pelear 100% Acá se termina el juego En esta pelea Si gana Infinity No Mirá como lo están soñando No dejan que se acerquen A la zona 23 segundos Son los que restan El que gane esta pelea Gana el juego Y ojo con hace que se trata De acercar Pero no puede concretar Lo tienen soñado El equipo Quiere sacar la presión Cody Como puede Presionado Mid Va a perder Experiencia y Minions Pero Lo más importante En este momento Es muy importante Hay flash En vivo Y en Lesa Es muy importante Eso No hay flash En White Lotus Tampoco Ojo que le inicia White Lotus Hace que trata De soñar El objetivo El dragón Que está perdido La pesadilla De parte De Bugax Contra quien se va a tirar ¡Oh! ¿Qué lo acaba de hacer? Mighty Bear Ragnarok ha activado Ojo con White Lotus Que se tira contra la backlane Lesa Que conecta Esa shockwave De la Oriana Contra White Lotus Y lo van a matar Se va a morir Lesa también Ojo con Solid Snake Que está pegando una barbaridad Lo sigue focuseando a Gastro Después de focusearlo a Lesa Lo van a matar Infinity Que acaba de hacer historia En esta partida Asesinato doble de Cody Muy buena también De parte de Solid Snake Lo vio mucho White Lotus Por más que ganaran Esa teamfight Hay lo que tenés que hacer Con Kaiser front to back Con el Asir Matar al Sion Y después tirarse atrás Sin total No hiciste nada La backlane Y el Udyr Y Bugax Se solean A Sivir Oriana No sacan la war Para demostrarles Cómo le están haciendo El varón en la cara Una buena Una buena teamfight Mal O sea White Lotus No lo vi bien posicionado Se tiró muy mal Totalmente White Lotus Es una garcha Amigo Te juro que me debo Un fernel Culeado de ese Y todavía no me lo paga El daño de Asir En el último tiempo Hay 7500 daños Cómo se dio vuelta O sea Un Asir Que lo veíamos Bastante mal En early En midgame también Y recuperó Y no solamente Que recuperó Está pegando Increíble MVP Por ahora Solid O sea Jugó un early Muy clean Entre Solid Y Bugax Y el Yo diría Bugax Porque Solid Amigo Tuvo mucho Un par de errores Mucho El tema El en el mundo Recién fue muy importante Porque por más Que hayan ganado Ese teamfight Si Mighty Bear Sacaba el dragón Cambia mucho juego Qué bien que está jugando Bugax Me impresiona Verlo con un octubre Así de clean Y ya tiene Creo que tiene GA de nuevo Casi 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 Ya se le viene GA de nuevo Podría aprovechar Para ir de front Nuevamente Contra la backlay Hace no va mal Y hace va a ser Una bolsa de boxeo Literalmente Absorber daño A lo tonto Y ya está Básicamente Es su trabajo Problema de Estral Es que no están jugando bien Las TF front to back Como dice Nuestro querido amigo Apoca Y El tema El tema es que Lo que tiene que hacer Es cuando Nocturne y Udyr Se tiran a la backlay Que no llegaron Ni a adaptar flash La única Tiene que hacer fail Hace vuelta a todos Y pegarle al Udyr Y al Nocturne No tenés que ir a buscar A Wylotus Tenés que matar A Udyr Y a Nocturne Si no Tus carries No van a poder hacer daño Como están presionando El equipo Aprovechando el varón Al máximo Infinity Que viene por ahora Dominando 22 a 19 Muy similar a las kills Con una diferencia de oro Bastante notable En lo que viene siendo El late game Y atención Que puede ser que se venga Tal vez la presión en top El vivo recién está yendo Por el mítico Está yendo por Dractar Ahí la terminó Ojo le va a dar mucho ¿Qué le da Dractar? Se debe Registración De letalidad No El pasivo Invisibilidad Cuando matan a alguien Te voy a decir invisible Digo el pasivo Con los secretarios ¿Qué es CDR? CD Y No sé Y AD creo Ahí va No tenía La relación hace Cómo puede encontrar los minions Con la mejora del varón Mientras que en top lane Siguen sacando la presión Muy bien Manteniendo Estral La presión A pesar de que Bueno Tienen varón del otro lado Cómo evitan De que colisionen Contra la torre De inhibidor Muy complicado Vamos a ver Lo que proponen Los siguientes Están a un dragón Que va a salir En un minuto 20 Y ya lo pueden pelear No van a tener varón Para ese entonces Es un buen momento Para buscarlo Es que Estral Tiene que buscar esa alma Es la forma Tiene que ganar el juego Un minuto se define O sea Supongo realmente Tienen dos oportunidades Todavía O sea Si es que Infinity Saca el dragón Pero bueno Pasa que Estral Si decide contestar Este Drake Y pierden Ya está Sí El que ya la tiene Muy difícil Están 8.000 de oro abajo 7.000 Y está pegando Mucho Kaisa Está pegando Mucho Azir Y el Noctum También tanquea Una banda Y pega Sí Uy se va a robar Disrespect Ese Blue Que lo tiene Bugax Va a tener la mejora Del azul Tiene TP Tiene TP también Cody Están empezando a setear La visión de la zona Evitando Que la gente De Estral Trate de despegar Ahí los están viendo Ojo con Cody Que viene con TP No tiene TP No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Puede ser alma para Estral Puede ser alma para Estral Muy poca vida Es lo que tiene Solid Igual otro No tiene utiliza Ay, se le va a tirar Se le va a tirar No le importó nada Directamente contra la Civil Que lo hace baquear Buena de parte de Ackerman Tirándose para estirar Los atos Mientras tanto Que el Ragnarok Sigue de manera Pero de manera Totalmente de irrespect Contra el equipo de Infinity Y esto no para Solid Snake Que tiene que escapar El dragón Que todavía no lo terminaron Ojo con lo que está sacando Cody Bien Solid Snake Se lo acaban de llevar Se lo acabó Parece que se termina Parece que se termina Queda AC Mínimo dos Inni Mínimo dos Inni Y si no victoria O sea No van a gozar No van a ser Ganan, ganan Ganan, ganan Pero No van a ser Los Ingex de Ackerman Muy buenos Sí Bien Bugax Buen combo El de Ackerman Con Con Cody Dejándole a la civil afuera Se le tira contra la cara ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Hace! ¡No puede ser! Te vas a morir Le dice En exterminio Total de parte de Infinity Que parece que va a ganar la partida Se viene Se viene Se viene Se van a llevar el Hexa El Hexa que tiene un cuarto de vida menos Tiene la mitad Se lo van a llevar Están esperando por el KDA Están esperando por el KDA Y señores Se lo van a llevar Y se acaban de llevar Infinity Acaba de ganar la partida Increíble El desempeño Algo muy importante En la última infight Bugax le tira a B-Boy Y entre B-Boy y el Olaf No pudieron bajar a Bugax Bugax se lo solió 1-B-2 Y eso fue lo que ganó La última fight Así que sí MVP para mí igual Bueno Arranca Manta Prende la cámara Por favor Ahí estoy Ahí estoy Bueno Tenemos Draft De R7 Contra All Knights Esta es la tercera partida Que tenemos el día de hoy R7 Que prioriza El van de Serafín Olaf All Knights Que se da cuenta De lo broken Que está Udir Y lo banea Tenemos por ahora Hecarim Open Lidia Open Vamos a ver Por qué se decide R7 R7 Que está optando Por un estilo de juego Muy orientado Hacia la bot side Donde SEO Es el carry Generalmente En cambio All Knights Juega totalmente Lo contrario Juega para ruin Y Pankey Que suele jugar O tanques O campeones Que holdeen bien la línea Así que vamos a ver R7 Si prioriza La Lilia Si prioriza El Hecarim Que creo que son Los mejores Blinds Del juego Y va a ser Hecarim No va a ser Timo Va a ser Hecarim Ya mostrante Hecarim Ahí va Piqueate Ese Hecarim Y vamos a ver Cómo responde All Knights Teniendo Rel Open Y Alistar Baneado Banearon ese Alistar Para piquear Rel 100% Para decidir A ver Rel Está bien Rel Bien Bien Muy bueno El van de Alistar Siempre se estuvo Respondiendo mucho A la Rel Con el Alistar En este caso Banean el Alistar Y piquean Muy free La Rel Tenemos por parte De R7 Tienen que jugar A jodear Contra Tristana Rel No creo que con Casi ninguna Botlane Le gane Ni más Baneando Tresh Va a ser Pick De Kaisa Para jodear Esa botlane Y para que Escale free Y el Gragas Que flex Recordemos que Lo jugó Bastante Shadow Mundo instaloqueado De una jungla A la mierda Que pelotas De Grel A la mierda Bueno Va a ser Mundo La verdad Que no lo veo Muy bien En esta partida Mundo Contra Jekarim Gragas Kaisa Se va a ir Hecho pija Pero por ahí Grel Me cierra el culo Y se juega La partida De su vida Van de TF Por parte De All Knights Responde R7 Con Van Yo creo que van A focusear Vans de top Están jugando Full para Ruin Van a banear Jace Atrox La mierda Que viene jugando All Knights Que le está saliendo bien Ahí va El Van de Jace Muy bueno El Van la verdad Ruin se la estuvo dando Y Azir Por parte De All Knights Evanear Ese Azir A Lone A Lone Que estuvo jugando Bastante Oriana Y con la comp Que tienen Oriana Es muy god Así que sí Si All Knights All Knights Debería pillar Oriana O están trolleando Con el draft ¿Dónde Azir? ¿Estás viendo otro draft Amigo? ¿Dónde Azir? Oriana ¿Pero dijiste Van de Azir? Van de Azir Van de Azir ¿Y está Oriana? ¿Qué Azir? Te entendí que dijiste Van de Azir No, no, no Así que queda Oriana Open Ah, ah, ah Sos un Sos un pillo No, yo dije que está Oriana Open ¿Qué Azir? Ah, ah, bien Está bien Ah, Azir Open Pero que está Open No que lo banearon ¿Dónde iba a Azir? Está bien, está bien Amigo, está bien Amigo No pasa nada Seguimos nomás El Renekton Guau Renekton Les mostraron Oriana En la cara O sea O quieren jugarle a Oriana O les están boludeando Igualmente Es muy raro Que hayan blindeado Renekton The last pick All night Siempre las piqué a top Y juega para Ruin No sé No me parece muy bien Que hayan hecho eso Bueno Seguramente R City Vaya por Oriana Supongo Y si no van por Oriana Opa Bueno Víctor Víctor En manos de Alonedo Lo jugó también Y acá es cuando se rompe el flex Gragas Va a ser top Parece Se rompió el flex Tenía razón A poca Y que lo tiene que romper Si o si Son las pick Eh Uff ¿Quién es? ¿Ragan support? ¿Gragas le puede holdear A Renekton? ¿Realmente? Si 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 Gragas es lo mejor Para holdear top Y ahí está El Azir Que tanto deseamos Azir contra Víctor Y Oriana pasó free Bueno Por comps ¿Qué opinan? ¿Quién ganaba? Son ustedes Y el draft arrancó muy bien Los Knights Pero después la patinaron Un toque con el Doctor Mundo O sea Yo te diría Que me la jugaría Por R7 Pero No sé O sea El Doctor Mundo Me deja Lleno de preguntas Voy a decirlo de esa forma Para mí No la trollearon tanto Con Doctor Mundo Por ahí ellos lo tienen practicado Pero Blind piquear Renekton Para piquear De las picasir Que se estuvo blindeando Todos los games A sir Y Me parece muy criminal O sea ¿Por qué blind piqueas A tu mejor línea? Si tu top le está cargando Todos los games Dale las picasir Y que conteré ¿No? Sí Estoy de acuerdo O sea Va a ser even Top lane Ah Me gusta igual Yo sé Rel siempre te hace Una buena composición Pero Pensé que está Gragas Como para continuar Un toque a la rel En final De hecho Che No tiene nada que ver Con esta partida Pero de la que vimos recién De Infinity Buax tuiteó hace un ratito ¿A qué hora jugamos Versus Estral? Tengo un pick Muy interesante preparado Me comentan por interno Que ya jugamos Versus Estral Ni cuenta me di Fue tan aburrido Y fácil Que me tomé una siestita Pido perdón a todos Y sí Muy buga Muy interesante Muy interesante Bueno Buena poca ¿Cómo estás para castigar este game? Nos encontramos muy bien En la radio Daboom Nos alimentan bien Nos dicen que nos dan de comer Porque digamos eso Porque si no No nos Dan el contrato Pero en realidad No se come Jodajo Gracias por sacarme del sótano Empezamos la partida Es una partida Es una partida muy interesante Mundo Jungla Creo que es la primera vez Que lo vemos en LLA Y la primera vez En manos de Grel Grel Que lo sacó En respuesta al Hecarim Así que posiblemente Esté preparado Vamos a ver Esta partida Que están los dos equipos Bastante parejos En puntuación R7 Que tiene un game Más ganado También tiene un game Más jugado Pero bueno All Nights Que vino Disputando la punta Los primeros partidos En esta partida Tiene que demostrar Por qué le estuvo lleno También Y creo que cambió Un poco el playstyle All Nights Es como que estuvo jugando Siempre hacia topside Al Jaze de Rubin Y a jugar A holdear bot En esta partida Picharon full agresivo Tristán a Rel Así que vamos a ver Qué hace Panqueque Con una strong side A ver si se la puede dar Y callar muchas bocas También Panqueque Boludo Jugando siempre gilada Como No me sale el nombre En este momento Los tanques Fast and Senna Viste Maokai Toda la bola Tamken Me encanta el farmeo De la botlane De la toplane Un minion contra dos Igualmente Es normal que gane Así la prio Tan hard Del Renekton Y es Renekton O sea Tiene la Q A OE Damage Puyea gratis Pero ya lo hizo pija Amigo Renekton Chaón Te tira una Q Y ya te puyea Medio web Otro duelo De coreanos Y vamos a ver A los dos jungles Haciendo full clear Por lo que veo El mundo va bastante Más rápido Clickeando Que Hecarim ¿Esto es normal? Yo creo que no Ah Pasa que el mundo Arrancó con DJ Botside Está bien Bueno Mundo que ya está Por red Fíjense que están Cada uno Haciendo los mismos Campamentos Y esto más o menos Decide para qué línea Va a jugar cada uno Hecarim que quiere Los primeros niveles Estar cerca de Botside Dar un poco de cover Y Grel Que va a bajar Recién después del back Va a tratar de ir a buscar El cangrejo de top Están tradeando Básicamente Jungla de arriba Por Jungla de abajo Y no se van a ver Más o menos Hasta el minuto 5 Ahí me comentan Por la cucaracha Que Mundo Empezó sin leash What the fuck Limpió muy rápido La jungla Fíjate que el Hecarim Sigue haciendo golems Y Mundo ya está Buscando un gang Arrancó Blue Sin leash Va a hacer flash Por parte de Rey Para escaparse De ese gang No hacía falta La E Pero bueno Ya por limpiar la jungla Tan rápido Tuvo un gang Antes de que se dieran cuenta Y sacó un flash Muy importante Está dando prio El topside Ruin Que está jugando Este matchup Que eligió Rey Jugarlo la verdad Rey piqueó Se Gragas En contra de Reddington Y Ruin Que lo está No al revés No Rey respondió Con Gragas A Reddington Sí Piquearon Por eso lo que decía Cuarto pique de Reddington Y dijeron Bueno Mandamos a Gragas Top Ah my god Pensía que estaba piqueado Ya el Gragas Sí sí Estaba piqueado Pero era flex Porque lo juega Jaud Y como que dijeron Ah ok Porque encima Gragas Es bueno contra Rel Claro Pero bueno Dijo Dejame Gragas Contra Reddington Y bueno Ahí le quedó El matchup Igual no está mal El pick de Rakan Para Fernando Muy seguido Y está muy adelantado Ruin Está muy adelantado Ruin Lo va a agarrar Está muerto Muy buen Gang de Odi No lo dejó salir Reddington Que tiene flash Fue muy lento Al hacer el combo Sí La fue muy mal Ruin Primera sangre Para Odi Muy buen gang Creo que esto Dio vuelta Toda la top lane Tenía muchas ventajas De Reddington Y ahora le va a ayudar Odi a puxear la línea De top a rey Y se van a sacar De encima Un gran problema Ahora tiene TP Rey de ventaja Creo que va a usarlo Para volver a línea Y muy buen gang De Odi Y entre tanto Yo creo que ahí Zafaba muy fácil Si usaba flash Y salía con la E Claro O si no al revés E flashe También Es que intentó hacer eso Pero erró la E No le llegó Con el flash Se seguraba que le llegaba Y no tenía chance De que le llegara Rey y Odi Después O si tiraba flash De una No lo podía traer Para atrás Odi Acá lo vas a ver de nuevo Es tremor Mirá como se tiró Para adelante La hizo muy bien Odi igual Sí Fue justo para atrás Zastepió la E Y no le dio el reset Sí Bueno Tenemos A vivo Abajo del Doctor Mundo Haciendo el dragón Primer dragón Para All Knights Y la verdad Que lo veo Con bastante ventaja Al Doctor Mundo Lo veo ya Con Con mucha ventaja Odi Que tiene toda su jungla En bot Y aún así Se mete En la jungla de rival Ruin Bajo de vida Y cuidado con Odi Puede venirse otro gang Odi que está robando Primero dos golems Level 6 para Ruin No van a poder pelear Esto al menos Hasta el 6 de Rey Y fijate que Ruin Como que respeta Sabe que puede estar Hecarim por ese lado El sustain que tiene El graga Qué impresión Se va a venir el gank Se va a venir el gank Gastó la E Gastó la E Renekton Me parece que se viene La ulti Uy se tiró Pero se murió No sabemos qué pasó Pero bueno Kill para Odi 2-0 en esta partida Ruin que no tiene TP Va a perder esos 3 minions Que quedan de oleada Y Rey que en un matchup Que lo estaba aguantando Pasa a estarlo ganando A partir de este back Yo creo que compra Line y Malgrada Se está comprando eso ¿No? ¿Manta? ¿Qué? ¿Compran Line y Malgrada? Ah está en un cumple A mí Manta está en un plano astral Diferente Está yendo a P ¿Qué mierda va a comprar? ¿What? Muy raro Sí parece que está yendo a P Igualmente Puede ir a P Aparte necesita Frontlane No Necesito Frontlane Yo creo Claro Hay mucha Frontlane En Doctor Mundo Rel Renekton Contra Hecarim Solo Es como que Pero bueno Quieren jugar al Burst Al parecer Sacó capítulo perdido No me gusta Soy más contra un mundo En contra ¿Y no puedes sacar con eso El ítem este del Del Frozen No sé qué mierda? ¿El Everfrost? Sí eso Sí es que probablemente Te va a ir Everfrost Y armarse tanques Yo creo Claro Está bien Está bien A mí me parece bien Ese ítem es bastante core Igualmente Es raro que no vaya Con Cometa ¿No? Es que no puede ir Cometa Contra Rainington ¿No? No No hay chance Ok Es que Por donde la vea Es losing lane Salvo que lo ganqué En el Gragas Nunca se va a soler El Renekton Yo he visto a Gragas Ganándole a Renekton No Sí O sea El Gragas Tiene mucho aguante Y Tiene mucho DPS Pero me parece que No es justo Con ese ítem Mirá Cuando le traía Sí Igual en este momento Tuvo bastante Una parte de hoy Estos matchups Se maxeado Le ve con Con Gragas ¿Y qué te cambia? ¿Qué te da la W? La W Y te da daño Por porcentaje de vida Y reducción de daño Claro Y tenés sustain infinito Porque gasta muy poca maná Y cada 6 segundos Se cura Gragas No sirve la información De Manta Y cuidado Que se viene otra acción En la parte de top No hay flash Por parte De Oddi Porque tiene pantamales Y se ha morido Ruin Muy buena Y de Oddi Se queda Lo de vida Gragas Que no logra matar Y desenganchan Porque viene a la rally Inicia el Rakan Shadow contra Wadi Shadow contra Wadi Se queda Lo de vida Wadi Y aunque perdió La mitad de la vida Ruin No se muere Y va a ser Heraldo Seguramente Para el equipo R7 Muy buena rotación De soporte Que quiere volver a pelear Grel Grel que quiere volver a pelear Está full vida Grel Ok Se engancha El equipo de R7 Y la verdad Que muy buena Tifa Y por parte de All Knights Porque empieza perdiendo Esto siendo uno menos Y logra desenganchar Y ahora Grel Que quiere iniciar el heraldo Se siente con superioridad Ante Oddi Que vació Y este heraldo Puede ser que lo sea Para All Knights All Knights Que la diferencia Que tuvo Ante R7 Y porque gana este heraldo Es porque Rota también panqueque Hace ese heraldo Fíjense que la Kai'Sa Este farmendo Free en bot Y por eso Tienen que dejar El heraldo Que se vaya Por la bombita Ah no Lo saca Grel Heraldo Para el equipo De All Knights Y Zeo Que va a puniciar Esto Puyéndole la wave Se va a perder Una wave bajo Y posiblemente Una plaquita Para Zeo Zeo Que está muy arriba En farm Está muy bien Farmeado Y lo veo muy bien Para las team Fight de media Tenemos Dragón De los vientos En 40 segundos Y ya los dos equipos Saliendo Para ese dragón Tanto Hecarim Fue para su jungla Abajo Como el Doctor Mundo Va directo Para su jungla Abajo Y posiblemente Se pelee este dragón No como el anterior Ganotaron mal R7 Parece como que Tiene 9 ganadas Y va a 7-7 En el anterior Las victorias Cuentan por 2 Las victorias cuentan por 2 Ah Porque están de visitante No Eso es lo que preguntaba El otro día De que si las victorias Contaban por 2 Son 8 partidas Podés sumar hasta 16 puntos Es una locura Lo que podés sumar Ganando En el Pentágono En realidad Son 4 partidas Por equipo O sea Serían 8 puntos No se Y de vuelta No es y de vuelta No son 5 Es y de vuelta Sí Pero son No creo que Es solamente Un round robin O sea Contéis Son 4 partidas Si es round robin Tienen que ser y de vuelta O no 4 partidas por equipo Es que por ahí No jugás contra todos los equipos Pero es que son 5 equipos Son 4 partidas por equipo Entonces no es y de vuelta Es ida nomás Claro Ahí va Todos contra todos Básicamente Pero entonces mañana Si hoy se juegan 5 juegos Y mañana 5 juegos Serían 10 juegos Y serían Faltan Y está bien Serían 8 de vuelta Serían 8 juegos por equipo No, no es y de vuelta Porque faltarían Faltarían 2 semanas más Manda Pensá ¿Se entendió? ¿Por qué? Sí Porque en esta Hoy no llegan a jugar Todos contra todos Por eso Son muchos equipos O sea Hoy juegan contra unos Mañana juegan contra otros La semana que viene Juegan contra otros Y así Entonces claro Es una partida sola Ahí va Uy no los ven No los están viendo No los están viendo Muy listo para iniciar Shadow Igualmente perdieron La oportunidad En la que Wadi Se fue a guardear Wadi que se va a meter al Bush Van a iniciar a Wadi Lo burtean Se dio vuelta Se va a morir Se va a morir Se va a morir Muy buena vuelta Y de Panqueque Que va a saltar en Shadow Se va a morir Se va a morir Se va a morir Doble kill Una kill para la Ser Una kill para la Tristana Pero que jugó Wadi de esa teamfight Se dio vuelta Estaba muy low de vida Logra astunear a los dos Y ahora vamos a ver la replay Muy buena decisión La verdad de parte De Shadow Agarran a Wadi La W de Se va a morir Que no logra impactar en Wadi Panqueque Se va a morir Para adelante Empuja a Se va a ser Va a saltar Kill para Kiefer Panqueque sigue Giteando a Shadow Y dos kills Para el equipo de All Knights Que logra recuperarse Después de la jugada anterior Y ahora tienen Un heraldo Que ya lo jugaron No lo vi Creo que fue justo Lo jugaron cuando estaba La replay Lo jugaron en la top lane Lo jugaron en la top lane Arriba Y esto sería Renekton Para recuperarse Hubo ahí una pelea Cuando estábamos hablando Del tema del round robin Sí, sí Jugado arriba Sacaron tres placas Y quedó Y encima Esto va a ser Un game interesante Alma de infierno Alma de infierno En una partida Donde hay tantos Campeones fuertes Los dos equipos Buscando jugar a teamfight Y la verdad Que va a estar Muy bueno el late game De esta partida R7 En contra de All Knights Ventaja De 300 de oro Casi nada de oro Para All Knights Muy pareja la partida Un dragón Para cada lado Tenemos un panqueque Que es jugando Bastante agresivo Está muy fuerte En este momento Tiene una kill Y una asistencia Y está ganando Por farmaceo Que venía Que venía perdiendo Farm y con la play De recién quedó arriba Así que vamos a ver Quién carrea más Si SG Karim O los carries De All Knights Que tienen los dos Una kill El Asir Y la Tristana Venía muy bien Lo que estaba proponiendo El equipo de R7 Pero Wadi les pegó Un paseo Un panqueque Se dio vuelta Y le dijo Esta paseo Pongan un Un suplente Por favor Porque los mismos Chistes una y otra vez Para pegarse un tiro En la jeta Igual buen intento Frustiteam Me gustó el paseo Que pongan otro play A jugar Bueno Se viene otra jugada En la línea de bot Se va a meter Panqueque A facechequear Pero cuidado Que está Odi Está Odi Está bajando Odi Va a ser un 3 Versus 3 Lo ven a Grel Lo ven a Grel Le van a iniciar A Wadi Buena ulti De parte de Wadi Tristana Que se da vuelta Shadow bajo de vida Buena ulti De Odi Que demuestra Porque está afidiado Se da vuelta Odi Bajo de vida Odi Que se quiere escapar Se muere En manos de Ruben Ruben Que se da vuelta Al Oned Que lleva con una buena ulti Quiere matar a Al Oned Se muere Al Oned Tristana Parte de Panqueque Y Kiefer Peleando free Y quiere saltar Seo Seo Que todo La matada Tristana Se posiciona De nuevo Ruben Que queda solo En esta team fight Y Seo Que empieza a chizar Se da vuelta Ruben Se queda Lo que veía Seo Que jugó Ruben En esa team fight Y la verdad Una team fight Muy épica Muy acomodada Por parte de R7 Que logra hacer Un 4 por 3 Increíble En este cotejo Lo que estamos viendo Un operativo cerrojo De parte del equipo De All Nights Que no pudo concretarse Muy bien el desempeño De parte De Shadows Y de parte También de Rey Igualmente Hay que saber Que el Renekton Estaba en una situación De 1 contra 3 Se da vuelta Logra matar a Seo Y eso Fue bastante Bueno para él Si se llevaba a morir En esa team fight Sin hacer nada Era muy malo Pancake Que logra desenganchar Después de llevarse Una kill Se queda low de vida Lastimosamente se muere Y Kiefer Que hizo mayor daño En esta team fight Muy buena última parte De Kiefer Locura Y gastaron Muchos recursos R7 No tiene flash En ningún Ninguno Ningún jugador Tiene flash Bueno Grel va a tener Ahora para la pelea Del dragón En 10 segundos Pero No sé Para quién es mejor Yo creo que es mejor Para Uy cuidado Uy Se viene Y esta team fight Es de R7 ¿Por qué? Porque el Rennington Ya dijeron Vamos a dejar el dragón El Rennington Se va a ir a buscar Esa torre Y van a dejar Este dragón Quieren ir por la torre De medio también Bueno Rubin Que se recupera un poco Saca dos kills En esa team fight Ahora está sacando Más minions Va a tirar esa torre Y quiere proponer El intercambio De heraldo Por dragón Grel Me parece Muy acertada La decisión De All Knights No tenían Ultis Tampoco para esa team fight Todavía Les faltaban unos segundos Y la composición De All Knights Es muy Ulti dependiente La verdad que ambas Pero creo que De R7 Puedes pelearte Sin ultis Y el heraldo Que seguramente Lo quieran usar Para abrir La torreta De medio Panqueque Ganando la prioridad Medio Está empujando Los minions Le va a pegar La torre Le tira la bombita Y Low de vida Esa torre R7 Que igualmente Quiere defender Esto No pueden Uy Que daño De parte de Draga Grel Bajo de vida El Víctor Que lo termina De matar Flash Grel Se tira Shadow Lo quiere matar Kill por kill Uno por uno Y cae la torre De mid Muy buena El daño Que metió Rey Lastimosamente Rey No es por ahí Te moriste Un uno por uno El mundo Que está muy Muy squishy Lo están burteando Muy fácil Quedó regalado Y eso es jugar Víctor en contra de mundo La aprieta la W Y no se puede mover El pobre mundo Pero bueno La jugada termina saliendo Word por parte De All Knights Fíjense En la parte de arriba Se pierden muchos minions Por parte de Rey Y encima cae La torre de medio La siguiente In-fight importante Va a ser en 3 minutos Y ahí se termina Ahí se pudre todo Me pregunto ¿Qué quiere buildear Grel? ¿Placa de un remuerto? No tiene sentido Parece que ese va a ser El ítem Por los No tiene sentido Teniendo en contra Un Kragas Un Un Víctor Un Víctor y Rakan Tienen mucho daño mágico Kaisa incluso Te pega algo Daño mágico O sea Yo para mí La itemización acá Era Visage De una Sí Comparto Minion Para mí Aparte La Kragas El remuerto Ni siquiera me parece Bueno Para teamfightear O sea Es un item La Visage Es de curarte más Pero amigo Hay 3 AP del otro lado Visage Te cura más Te da resistencia Más Te da vida O sea Ahí la pechó Me parece Claro Es lo que estamos Hiciendo Y para mí Forza de la naturaleza Ni siquiera es el mejor item Con el mundo Sí Y Odin ¿No tenía Regen? ¿Forza de su natura? Pero la otra Te aumenta las curaciones Como un 20% Lo que tiene Fuerza de Naturaleza Que te da velocidad de movimiento Pero ya con la R Amigo Ya deberías alcanzar Cualquier carro No es necesario Qué bien parado Está R7 Para esta pelea Igualmente All Nights Decide no pelearlo Mándale al Azir a Bot Y el Azir Tirando a Torre de Bot Están full trayando El equipo de All Nights No quiere pelear todavía Veo bien la decisión Están esperando un poco El itemizado De ese Azir Que el late Me parece que Va a ser muchísimo Más que Víctor Tenemos Por contraparte Lo mismo En parte de Xeo Xeo va a ser muchísimo Más daño en late Pero en este momento Esa Tristana Está pegando muchísimo We are Los itemizados Creo que Xeo ¿Quién le pegó a? En la build ¿Qué hubiera sacado yo? O que Creo que es lo correcto Segundo item En vez de sacar La ¿Cómo se mierda se llama? La letalidad esa Sacar No, no es el Ilano Sacar Last Whisper Se está sacando Last Whisper De AD ¡Uy! ¡Tu amigo! ¡Por Dios! ¿Qué haces ahí Mi rey? Shadow Que entra por un flanco Y termina sacando Una kill Muy importante ¿Fue con recompensa eso? ¿Cómo? ¿Fue con recompensa Su kill? No, no Se había muerto antes Ok Pero igualmente Esa kill Les gana todo el tiempo Del objetivo Que quieran plantear Como les decía Se está sacando Last Whisper De segundo item Y más cuando jugás Contra Doctor Mundo Rel Y Renekton O sea No veo bien El coleccionista De segundo item De esta partida Sí, yo tampoco Y sí Está yendo por Placa de Hombre Muerto La verdad Me parece terrible La build de Mundo Contra tres Se había bursteado Todas las peleas Y Él tiene que sobrevivir O sea Sin dudas Para mí el item Era Visage Y después Si podía ir por Hasta sacaría a Omen O sea Para mí Omen Es mucho mejor item Que Placa de Hombre Muerto Hasta una Warmog Te hubiera tolerado Amigo Aunque no llegue A los 3K Mala decisión Realmente Sí, una Warmog Me hubiera gustado A mí también Ah, pero ahora no No, necesitas Tener más de 3K De vida Para sacar a Warmog Sí, ya sé Pero digo Que por el item En particular No lo va a hacer El tema de que mata a Kraken Te arruina Si compras Warmog Y no tenés armadura Bueno, en general No es un item Muy popular O sea Yo lo compraría Como quinto o sexto Cuando ya tenés defensas Bueno Se viene el setup 10 segundos Para el dragón Y los infiernos Tercer dragón Para R7 Segundo dragón Para All Knights La presión de medio Que no es para nadie No hay minions Gana la prioridad Sobre el dragón All Knights Que quiere iniciarlo Apenas lo ven Panqueque que empieza A hittear ese dragón Hay un ping Por parte de R7 Separado de los jugadores De All Knights No tiene la XF Este es el momento Para R7 Para iniciar Veo a Grel bastante solo Y quiere flanquear ruin Flanqueando ruin Wadden flanqueando Wadden flanqueando Que agarra los dos carros Y se va a morir A Loner A Loner Que queda fuera de focus Buena última parte De Graz Panqueque que se reposiciona Gastan todas las ulti Se va a morir Grel Grel low de vida Que no aguanta nada En esa team fight No aguanta nada A team fight Ruin que se le tira A Loner Lo va a matar Y team fight Casi perfecta Para All Knights Muy bueno Panqueque sacando Con encima Al Hecarim Con la ulti Después buscándolo nuevamente Aprovechando el matacraken Si obviamente La bombita que le había tirado Y como acabamos de ver Ruin Con un desempeño Sublime Chaiseando a Loner Y dejándolo fuera De la team fight Vamos a ver Y a Kiefer Ese ringage hermoso Que hizo Me encantó Sí me encantó La verdad Muy buena decisión De Wadid Que fuerza El flash de SEO Y el flash de Aloned A partir de este momento Ruin tanqueando Toda la team fight Grel Panqueque que primero Esquiva la ulti De Hecarim Grel que muere Y acá siendo uno menos Dijeron Tenemos ventaja numérica Pero igual Kiefer tenía ulti Mete esa ulti A cuatro personas Ruin que hace Todo el enemigo posible Panqueque queda solo En contra de Hecarim Le empieza a pegar Le salta En la cabeza Hecarim Flashea Y con el ultimo hit Del matacraken Se lo lleva Y esto le da La prioridad total Sobre la partida No, no, no Ese juego de cámaras Épico ¿Qué le iba a decir eso? What the fuck? Se comió la backline amigo O sea Todo hermoso de All Nights Hermoso Me encantó Muy bueno Todo All Nights Menos que él Que se cayó a pedazos Jugaron perfecta Esa team fight Ruin que se paró En contra de Cuatro personas Se los tanqueó a todos Mirá el daño Mirá el daño amigo Cuatro mil cuatrocientos puntos de daño Ruin Un tanque encima Y lo que hizo Lo que hizo Kiefer Descolocando Con el factor sorpresa Sorprendió Claramente a R7 Y no No supieron que hacer Bien Wadi Desposicionando Y soñando Mientras estaba pegando Pancake Justamente a Odi Evitando que haga el dragón Pancake Que en esta En este cotejo Que ya tiene dos objetos Terminados Lo mismo Yo creo que en este cotejo Estamos teniendo Una rinia Y un equipo superior En cuanto viene siendo All Nights Con su posicionamiento Dejándolo fuera A R7 Amigo Aguante el cotejo Cotejo team bro Se viene la team De Baron Wadi Chequeando solo Wadi Que se mete solo Trae Parte de Shadow Y no le van a iniciar Grel Que ahí le está dando cover Vemos a Pancake Yendo a buscar Una oleada de mid Se va Se queda Se va Se queda No Se va Se va a puyar La oleada de mid Está limpiando Toda la visión Del equipo de onlines Reseteando la visión La verdad Muy bien en bloque Como están jugando Wadi Moviéndose con Grel Seo Ahí Esperando a recibir la web Y Ruin Que está frontlaneando Cada Cada face Cheque Miren la diferencia De SS Entre Ruin y Rey Muchísimas diferencias Horrible Ruin para mi troleo Desde Lerling Con la build Yendo full a pen No tiene sentido Ruin No tenés frontlane En el equipo Pero para Rey Ruin es el Rey Claro Ruin es el Rey Ruin es el Rey Ruin es el Rey Sí Ah Bueno Rey Y pasa que me digas Ruin Soy coreano No Manta 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 Amigo no Seguimos nomás Son buenos jugadores Ojo con la iniciación Uy se viene la iniciación De Schau Panqueque que desengancha Muy bien Inicia Uy buen Pickup Por parte de R7 Que se junta en medio Y eso es lo que tiene que hacer Para dar esta partida Encuentran solo Wadid Panqueque que hizo Un buen desenganche Igualmente Gastaron Las ultis Más importantes Del equipo de R7 No se si van a poder hacer Este varón Buscaron el pick up Buscaron la diferencia Numérica Y ahora Se va a decir la partida En el tercer dragón Para cualquiera de los equipos Este dragón Importantísimo Alma de fuego Le va a dar muchísimo daño El alma Que va a venir Más o menos Minuto 32 Pero bueno Lo importante Es este tercer dragón Que se va a venir Dentro de poco Igual Yo pienso ¿Vale la pena Gastar el flash Por sacar la kill De Wadid ahí? ¿Qué flash Ya están? Perdón ¿No gastaron el de Arrakhan? No sé Yo no sé Qué tanto sirve Eso Yo creo que Intentó Buscar a Panqueque No llegó O sea Si hubiera sido Pick up A la Tristana Para mí sí es worth Sí, ahí sí Porque te puede Arbaron Te gana Puedes Arbaron Y todo Sí Pero bueno Cada minuto Que pase la partida Para mí La frontlane De All Knights Va a estar más Inmatable Sí, sí Depende Si Grel Empieza a comprar Bien los sistemas Claro El problema Es que Al Gragas Están diciendo Bueno Ya son susles Y no están tocando Una wave Hace 10 minutos Que no toco una wave Están farmeando Solo Kai'Sa Y Víctor Claro Totalmente Si no va a contribuir En nada ¿Para qué? O sea Y el tema Es que con esto Se queda más behind Y más behind Y más behind En cambio Lo que está haciendo All Knights Es repartir Todas las oleadas Y aún y más Pasa el tiempo El mundo peor Se va a poner Que a mí Lo que no me gusta De Gragas Es que no puede Dar cara Claro Eso mismo ¿Quién va a dar cara En R7? Inician el dragón ¿Eh? All Knights Iniciando el dragón Y lo va a dejar Mirá dónde estaba Porque no tienen Cómo entrar No tiene Tamparon Y esto es Alma de dragón Point Para All Knights Están a uno Del alma de dragón Del infierno Uy Ese TP Medio criminoso Alma de dragón Del infierno Peligroso Va a ser Si lo tiene All Knights Con esa tristana Explosiva También con Ruin Che Gana la presión De la línea All Knights Se van a llevar Los Minions Para mí No puede responder De ninguna manera Recién No van a seguir Por medio Siguen por medio Les agarran Una Torre free Presión en bot Tienen Pueden meter Presión en bot Si quieren Se mete a poner Visión Ruin Que le da cara A cualquiera Ruin no le importa El Ruin Está muy picado Ruin arrancó 0-2 Y ahora va a 6-3 Está enorme Remontó demasiado Andá a buscarlo ahora Encima mirá La resistencia Que tiene Hasta cortocoraciones Creo que tiene El mejor win Del doctor Mundo Horrible El vuelo De la build Del mundo No entiendo Men ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hallo? Homena Ahora encima En todo caso Si querés movilidad Comprate el quimiotanque Te hace el 2x1 Del guantelete Y Y la otra Placa Algo muy interesante Los pinks Compró 2 pinks El Rennington Compró 2 pinks La real El doctor Mundo Compró un pink La verdad que Muy buena visión La que está manejando Esta partida All Nights Se va a venir La pelea Por la visión De parte Del equipo De All Nights Yo creo que la partida La van a alargar Se va a decidir En 3 minutos En el alma De dragón De fuego Vemos a Rennington Poniendo presión En la niña de abajo Y se puede El picapeado Veo una Al tema Que si se muestra En bot del Higar Y me es Baron No pueden hacer nada En contra de ese Rennington Que gana free la presión Sigue presionando El Rennington Tiene TP Y si el equipo De All Nights Quiere forzar un Baron Lo pueden hacer Sin problemas Ahora Ese es otro tema O sea El Gragas Yendo a P No va a ganar nunca Presión Sin embargo Si era tanque Estoy seguro Que en este momento Lo tenía abajo De la torre Al Rennington Con la torre No le puede hacer nada Al Rennington No Es que no El Gragas Ya tiene daño base Muy alto La WP De porcentaje de vida Tanquea Yendo a P Vas a estar abajo De tu torre Y ni siquiera Vas a poder buscar Una iniciación O tal Gragas Está bueno Si vas a P Si vos Estás regrupado No sé si sos un Campeón que está defendiendo O sea Igual esto Reven es bueno De parte de All Nights Que mete el split Y no deja que el Gragas Se agrupe Claro Y fíjate Sigue ganando presión Y lo están viendo a Oddy Oddy ¡Odi lo picapea! ¡No, no, no! ¡Qué jugo R7! Esto es lo único Que puede hacer R7 Para dar la partida No tengo idea Cómo carajo Llegó Oddy Ahí atrás Oddy God, amigo ¿Qué carajo Decía Oddy Es Goddy El Goddy Es Goddy Es Goddy Toda la repetición De eso ya ¿Cómo le explotaron? ¿Cómo le explotaron a Oddy? Qué bueno De parte de Oddy No le dieron tiempo A Panqueque Para reaccionar Panqueque Que se equivoca No usa el destello Usa la W Igualmente Yo creo que All Nights Va a pelear Este cuarto dragón Y le conviene Y esto ¿Y esto qué significa? Que Ahora vamos a ver La iniciación Panqueque farmeando Oddy Que encuentra La mejor De Cancel al salto Shadow Que sigue muy bien Esta iniciación Logran también Picapear A Wadid Y acá tenemos Un comeback Muy fuerte Por parte de R7 Se ponen casi a la par En oro Y vamos a ver Una posible Teamfight En un minuto Por Alma de los Dragones La verdad Que es un desastre Lo que hablaba antes Que para mí Acá es de los peores Equipos O sea No estás jugando Para nada bien No podés permitir Que un Hecarin Se te pare en el blue Atrás O sea No tenés visión O sea ¿Qué es que Hecarin Que estás controlando? Wadid Que está controlando? Que gana la presión De medio Ya No es por ahí Claro Igualmente No sé Qué tan caro Les puede costar Tienen tres flashes Menos Va Tienen El de Rey El de Shadow Y el Fantamal de Odi Así que por ahí Pueden encontrar Alguna ventaja Online Que no tienen Summoners Y buscar una buena Pelea acá En el Dragon De los Infiernos Estoy muy en desacuerdo Con la build Que tiene Rey Lo veo como muy squishy No sirve de nada ¿Qué podés? Holdear Los años Para Ir de front Y El tema es que Lo que busca Rey Perdón Es tratar de matar De una ulti A Kiefer O a Pankeko Al que se quede Lo Claro Un pick-up Como el de recién Igual Utility DPS Rey Cuidado acá Igual sigue peleando Separado Wadding Ah Es mal posicionado Wadding Wadding Rey que no tiene flash Wadding que se va Busteado Y esto es Teamfight Que empieza a pegar Seo Seo que se posiciona Empieza a hittear Y los van a echar Del dragón Kiefer Que quiere seguir buscando Esta pelea Está muy low Rey Rey que tiene Baron Tiene TPM Va a TPM Y va a TPM Empieza a topear Rey Y creo que lo va a dejar All Knights Se tinta el stream Y Rey Que zonea A todo el equipo De All Knights Y esto va a ser Cinco minutos más De game En cinco minutos Se define la partida En ese dragón Alma Para cualquiera De los dos equipos ¿Sabes que lo peor Que All Knights Todavía puede ganar Amigo? Eso es lo peor Sí, obvio Próximo dragón Se decide El tema es que El Baron No sirvió tanto Quedan 20 segundos De Baron Cuando se termine Ese Baron La partida Se va a estabilizar No van a hacer Nada A partir de este momento Se van a mover Todos juntos Para que no se vayan Picapeados Y no se va a decir Hasta el próximo dragón Claro, exactamente Lo que pasó acá En este momento Fue que con el Baron No metieron mucha presión Pero sí Le sacaron Un dragón fundamental Para All Knights Que iba a darle Claramente el alma Oh, que se regrupan Ya se les acabó Se les acabó el Baron Se acaba el Baron Por parte de R7 Vemos a los dos equipos Tratando de Farmear Escalar Estos cuatro minutos Que quedan Que no hay objetivos En el mapa A mí parece una locura Que no haya ido Por Spirit Visage Ya tiene nivel 16 El mundo La curación que le da Es absurda Pero con una Visage Es inmatable Claro ¿Y qué está sacando ahora? Y ahora va a sacar Forza Natural Ahí está Forza Natural Esa nomás Por eso te da Velocidad de movimiento No te sirve nada Velocidad de movimiento No, era Spirit Visage 100% 100% Bueno Es Grel Supongo que saben Más que nosotros Por ahí encontró un bug Con esos ítems Que está roto No, va a correr rápido Seguro Pero no te sirve correr rápido No te sirve nada Claro Si te desintegran igual ¿De qué te sirve ir rápido? Claro Capaz que te quieras jugar Una carrera con el GECA A ver quién corre más rápido O sea, vos lo que tenés que hacer acá Es pensar Tenés una Tristana Que va 3-3 Casi 4 ítems terminados Tenés una SIR súper fuerte Tenés que dar cara Tenés que plantarte Y que te peguen Y que tu equipo haga el daño No tenés que comprarte Velocidad de movimiento Para jugar una carrera A Usain Bolt Bueno, seguimos nomás Con la partida Se iguala el oro En ambos equipos 300 de oro Para All Nights Pero en este minuto De la partida Ya no importa el oro Lo que importa Es quién gane Esa próxima teamfight Teamfight que se va a dar En el alma de Dragón De los Infiernos En dos minutos y medio Y vemos al equipo De All Nights Reseteando Para proponer la visión Vimos que en estos Tres minutos Que pasaron de partida No se vieron En ninguna parte del mapa Se ignoraron por completo Vemos al mundo Recibiéndole a de medio Y vamos a ver seguramente La última teamfight De la partida Espero que sea una teamfight Épica Que no nos decepcione Y primero que nada Tenemos a R7 Proponiendo visión Del lado de arriba Sepamos que sale primero El varón Y después de un minuto Sale el dragón De los infiernos Así que por ahí Si se aviva R7 Puede sentar un Nashor Me parece medio troll La jugada Pero bueno Todo puede pasar Y acá como les decía El equipo de All Nights Se cansó Y se picapeado Y van los cuatro Juntito de la mano Van los cuatro juntos Intentando sacar visión No hay visión En parte de R7 En la parte de mi Toda la visión de R7 Fijate Está del lado rojo Ahí va a guardiar Va a baquear Shadow Para resetear esa visión La va a pasar Para el lado Para el lado De dragón Y cuidado Que lo están viendo A Están pingueando Donde posiblemente Estén los enemigos Muy buena información Miren Donde está parado Shadow Shadow parado Muy atrás Y buscando un flanco Y lo están yendo a buscar Lo están yendo a buscar Y se van a encontrar Shadow ¿Cómo carajo Lo vieron? No sabemos Shadow que gasta la ulti Y se va a morir Tiene flash Tiene flash Con el último básico Y prioridad De Baron Nashor Para el equipo Red Ruins parado Contra 4 personas Ruins que logra salir Y esto va a ser Nashor Para el equipo Y esto va a ser Nashor Y quería buscar el flank Pero no le salió para nadie Ahora pierden el Nashor Y se va a venir el robo De parte de hoy Cuidado Que da vuelta Kiefer Kiefer Que se quiere dar vuelta Tiene Sonia Buena iniciación de parte Wadi Seo Que queda pegado al piso Seo Que no puede hacer daño Wadi Para tirar Panqueque Y tira Sonia También Ambos hay carnes vivos Latifa Y Panqueque Y se va a morir Con el rayo láser Se muere Seo Se muere Seo Seo Que hace la trífile Caiclando Impresionante La mufa que maneja Impresionante Que bien Que jugaron los dos Carres R7 Y dan balones Con Seo Haciendo el mayor daño posible Y va a ser Alma de los infiernos Para R7 Seguramente Increíble Lo que hizo Seo El posicionamiento Clave El caiteo Muy bueno La verdad Muy bueno A pesar de que había arrancado Arvin Bien Pero bueno Terminó todo Para el lado de R7 ¿Cómo carajo Perdió esa pelea All Night 5 Contra 4 Sin la iniciación De Shadow Me da el daño de Seo 5k de PS Literal El mundo Perdió la partida El pick La build El mundo Perdió la partida Bueno pero Por lo menos Llegó rápido A la teamfight Porque corre Presencia estuvo Igualmente Wadid Jugó ese teamfight Muy bien Soñó a Seo Durante La mitad De la teamfight En el momento Que lo deja pegar Seo Empieza a pegar Para todos lados Saca 3 kills Y bueno Es lo que pasa Con el CC Se termina Se 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 Volvemos Volvemos Con la partida Alma de Graón Para el equipo R7 Varón Disponible Vemos al equipo De All Night Seteando las waves Dejaron a Sir Pullendo top Terminan de Pullear top Panqueque Pullendo medio Y TP De parte de Alone De ¿Quién Iniciar Oddy? ¿Quién Que pierde un cuarto De la vida Bulteando nada más? Está todo Separado El equipo De R7 Seo Que salta Termina de Bultear Para Seo Y acá Tenés tu velocidad De movimiento Boludo Aguantó mucho Este mundo Pero Le dieron las patinas Pero Seo ¿Vieron que Seo Vendió el coleccionista Y compró Las whippers? Yo creo Ah Bueno Si Tau Bueno Si te sobra Lo tendría que haber hecho Desde el principio Pero no importa Y se dio cuenta Al menos Cambió el ítem Y ahora Burteó al mundo De una manera Que Yo creo que Igual tomó mal la decisión Ahí R7 Tendrá que haber ido Inhibidores Después varón Podría ser los dos objetivos De una Y después La juicia Se dividían Ah No hubiera vuelvo Sin corta curaciones O sea Ojo Uy Pujan el pica Sobre Oddy Cuidado Ay no Buscando el pica Nos ponen la replay No logran agarrar a Oddy Igual Y acá vamos a ver Y acá vamos a ver Y acá No veo Waddy Seo que logra Burtear muy rápido Y acá Se puede pegar Se puede pegar Que hizo Mano Mucho La verdad No veo Comeback posible Para All Nights No veo Un comeback posible Se van a juntar En medio Van a abrir El inhibidor De medio Fíjense que van Los 5 a medio No hay nadie Apoyando Esto no es 4 a 1 No es una mierda Acá van los 5 a medio Empiezan a dejar Que el canon Le pega a la torre Va a caer esa torre En el momento Que caiga esa torre Ya va a buscar Una iniciación Y quieren Buscar el inhibidor Intentarán Rotar a top ahora Tienen gratis Top Ahí va Como dice Mantarraya Están rotando A la torre De top lane Mufasa Las pelotas No hay chance De que R7 Piera este Es que posta No hay chance De que R7 Piera este tema Amigo Es imposible Virtualmente imposible All Nights Está devastado Y destruido Igual Pancake Una buena teamfight Puede carrear Pero Fijate que bien parado Está R7 Shadow y Raze Shadow tiene que ingerirle Nomás Claro Dando cara Para que no pueda Iniciar el equipo Y el tema Es que Mufasa Lo que hace Es tanquear No tiene CC No tiene daño Champion Usless Ya perdí la ultimate Y ya no corren Más rápido Bueno Buen R7 De parto Para R7 Logran abrir Dos inhibidores Y van a buscar El dragón ancestral Al tiempo Que meten La web de bot Aprovecha El equipo De onlines Este reset Intenta meter Presión en medio Y vamos a ver Una última teamfight A ver Quien la juega mejor Ventaja para R7 Tanto en oro 5k de oro Como en dragón Ancestral Y tener alones De fuego Glanar Muchísimo daño A Víctor Y a Kai'Sa El farm Que le está sacando El ruin A Rey Es impresionante Como venía un equipo Tan estabilizado Como onlines Y empezó a decaer De a poco Muy bueno El desempeño De parte de CEO Y al Oned Sacando demasiado CEO El posicionamiento Como siempre Que tiene es clave Y muy bien De Shadow Haciéndole cover Y ahí iniciando Increíble Las dos cosas A la vez Puedo hacer Tenemos los últimos 20 segundos De Baron Nayor Esta torre de grado 2 Que va a caer Se está pujeando Todo Hacia la base De All Knights All Knights Que se quiera Aferrar a esta partida Pero la veo Muy complicada El Baron Que se quedan 10 segundos De Baron Kiefer Limpiándose a web Kiefer Que jugó un partidazo El día de hoy La verdad Que el golazo Que metió No bueno Pero Kiefer Que está jugando Una muy buena partida Intenta Projear Leó el 18 Acaba de terminar El último ítem La sanguinaria Y se terminó El Nashor También Se termina El Nashor Pero igual CEO Y Aloned Pegándole esa torre Va a caer La última torre De inhibidor Y está buscando R7 Cerrado la partida Grell Que no los deja Grell Que está aguantando Como puede Buena torreta De parte de Azir Quiere buscar la pelea Uy Esa torreta Que no dura nada Tienen a Ruin Recibiendo Leada top Y este es el momento De online Es el único momento Que tiene online Uy Buen Sonia Por parte de Kiefer Se va a morir Kiefer Buena Última Por parte de Kiefer Haciendo unío Free La está dando Vuelta online Panqueque Se tira para adelante Se muere Torre 7 Aloned Vivo Empieza a caitear Aloned Flashea El Doctor Mundo Que dice Por esto Corro rápido Empieza a correr Aloned Aloned Que se lo quiere caitear Pero el Doctor Mundo Que lo caga a chazos Y esto puede ser Un posible Combat De online Van a en medio Puede ganar por medio Que puyera En medio ganan Los tiempos son muy largos Lo que decía Es Trietana Tiene nivel 18 Full items Te puede cargar La partida solo ¿Y por qué? ¿Y por qué Rey? No se armó tanque Se intentó Hacer algo Y se puede No, no, no Hay algo que no estamos Teniendo en cuenta Nick habló No, no Hay algo que no tenemos en cuenta Kiefer Qué jugosa teamfight Cagó a Pini Ajele Callado Jugó un Sonia Perfecto Y va a terminar La partida Para All Nights Que termina Con baquearlo MVP Kiefer La cara de herida La cara de herida Fácil Nunca dudé All Nights Ganador Totalmente Nunca dudé Fácil Si me quieres girar A mi cuenta de Paypal El cheque debido Por favor Usen el comando Paypal Gracias Amigo increíble Pico Increíble Arranca la más atrás Perro Manta Querés darle Mientras como Perfecto No entendí nada Panden y Dalí Para Buggy Pandudir Bien Por fin empezaron A venir a Udir Vamos a ver Con que responde Estral Gaming Estral Estral Que necesita esta victoria Si o si Para empujar Más a Furious Gaming Al fondo Estral que viene Último ahora Si Si viene Último Pandelilla Complicado Para mi Un poco Gané a Estral Este juego Se lo vio Bastante bien Contra Infinity Y a Furious Lo vi muy mal No Estral jugó Contra Si contra Infinity Perdió Así es Ah ok También confundí Y Furious Que había jugado Contra R7 Y se prendió fuego Básicamente Si Cuatro junglas Baneados Serafín Último ban Que lo bueno Lo jugó Bastante bien Toplop Y último ban Por Furious Va a ser Ra 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 Cha 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 Yo diría Rail Probablemente Para que no saquen The first pick Que Rail Viste está pasando Mucho No la están baneando Que si está Alistar Open No la banean Cierto Sion Nomás Banean Banean Sion En serio Aparte Teniendo el last pick Sabiendo que No el turn Es bueno Contra Sion Es como que Lo debería hablar Si no lo jugaron Nunca No lo van a jugar Ahora No quieren dejar El comfort pick Para acelerar Si no Jaune O sea Me parece Cuento Planer Pero Está jugando Muy pocos Campeones Igual Igual que hace No sé Los dos están Full pussy Pussy y gatito Tipo onda Que no Se entiende Quédate tranquilo Era con toda La barbaridad Que dijimos En este stream Y ya está Estamos entregados Acá veo favorable En matcha Para enar Ay Boogie siempre Mostrando A Evelyn Por favor Concentrate Pelotudo No me saques Rigs Boogie siempre Mostrando Oh Jinx Jinx Me gusta Interesante Selección De Furio Gaming Me gusta Jinx Me gusta Jinx Buen rango Buen late Voy a responder Acá Estral Algún blind Jungla O la Botlin Directamente Podrían sacarla Una Kaisa Alistar O algo por el estilo Thresh Me gusta Y Adi Carry Tristana Tristana Bueno Rell y Alistar Olvida a Thresh No más Thresh Obviamente Sacándose la A la Jinx Lógicamente Veamos Que opta Extra El señoras y señores Elis Oh Shit Elis Interesante Pic Y Nocturn Encima Como respuesta No Nocturn No pará O no va a ser Jungla No pará ¿Qué? No 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 va a ser Va a ser No 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 creo Ni lo piqué No 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 Igual tampoco Te blimpiqué Nunca Un Elis Capaz Ahí está Un Tan Kench Ahí está Un Tan Kench Un Tan Kench Blind Elis Nomás Oso Pérez Oso No está mal Para salvar A la Jinx Sí, tiene bastante Engage Está bien No lo veo Van a mitad Holy shit No, se me llena la cola de preguntas con el pick de extra del amigo de Elise, no sé Chaone La verdad Van de Varus Hay igual muchos cumbrados baneados, pero Van de Varus La pregunta es A ver, extra banearía a Tan Kench? Porque en ese caso Podrías haber sacado el jungla Pues si no, ahora debería banear junglas extra Podría banear junglas que Sean capaz que un poco molestos Van de Graves Entendible igual Y Olaf también El tema es que creo que justamente Puggy Tiene una pool que puede sacar lo que sea Creo yo Sí, Puggy te juega a cualquier cosa Pero el tema es que rinda Ese problema Me gustaría una Evelyn ahora No, Evelyn contra Elise no Para mí Olaff Igual si no baneo Olaff Esto le está trabiendo Sí, tiene que ser Van de Olaff Sin dudas Ya es muy importante Tienen Para jugar Probablemente jueguen Para top lane El change Y sí, sí, de Reniton con Elise Es muy fuerte Lo pueden dejar muy atrás El lap Van de Thalys ya nomás Último van Pasó el Olaff Olaff open, eh Sí Pasó el Olaff Qué raro igual O sea, yo hubiese preferido Estar a jugar contra una Thalía Teniendo Reniton Elise Que jugar contra un Olaff Blizzin Pero qué pasa con los Drafo Y la concha de la lora ¿Qué está pasando? No te lo compro No sé Acá el pick tiene que ser Oafelios Para jugar con Thresh Tristana Tristana van Jin puede ser el otro Jin, Kalista Jin, Kalista Oafelios Creo que es más Jin Porque tienen composición más de early Y el pick up de Jin O la autoridad de Jin Sí Y le falta un medio Que posiblemente sea ¿Qué puede ser? Ah, es blind Sí, pero tiene varias opciones Tiene Sindra Tiene Arianna Tiene Sir Víctor No, ¿Soe estaban? No, no estaban Soe, ¿no? No estaban Soe Víctor Bueno, Víctor también Cualquier cosa Me gusta mucho la Soe para Top Lob Me gusta mucho Soe acá Sindra o Orianna Para esta era el ni en pedo No, para Furios Para Furios Para Furios, sí Contra Víctor Soe también puede ser, ¿no? A mí me gusta Soe Contra ese tipo de top ¿Orianna? ¿No? Sí, sí, es Orianna, Sindra o Soe Sindra va a ser, parece Si Top Lob tiene huevo de jugar Soe Es que le fuerza el clinch mínimo Vamos con la Soe, carajo Sí, señor La está mostrando La está mostrando Sí, papá ¿Qué le está mostrando? La está piqueando Era muy bueno O sea, soy Hermoso Sí, señor Me chilbe Igual jugará con TP Top Lob Y puede jugar con capítulo Con libros de hechizos abiertos también Sí, va a ir con libros de hechizos seguro Claro, pero jugar sin clinch Contra Tresgelees De Renekton Lo vimos por parte de Jinx Pero bueno, Jinx tiene un tango Igual, a ver Igual Soe rullé a Banshees Es el primer ítem True Bueno Habrá que esperar Y habrá que ver Sí Hay uno de chat Tiene razón Medio solo ¿Qué o este draft? Hay un Lee Sin Una Jinx Una Soe Una Liz No, sí, sí Muy extraño El draft realmente bizarro Por decirlo menos Pero bueno ¿Cómo estás, Nick? Para esta Espectacular Mi querido Frostar Estamos acá En esta transmisión 69.4 Sí, señor El rey del triple tempo Se viene el castigo Por favor Estral contra Fury Gaming Cuarto match de la noche Fury Gaming que necesita desesperadamente una victoria Para no caer más al fondo Y Estral que si no gana Básicamente se queda Arafue Vamos a ver qué onda En el Pentágono Enfrentándose los muchachos Y ambos jugando cinco puntas Nadie se la quiere jugar Y nadie quiere invadir Ay, cuando hablas de puntas Se me ponen los pelos de mí Lo mismo, eh No, no Estamos hablando de mis pelos ¿Por qué? Porque este va a ser un match Increíble Extra el contra Fury Siéntense Porque se viene Como lo dice mi amigo de Frostar Se viene nomás Se viene muy interesante Muy copado Por ahora voy a arrancar un poco tranqui Pero cuando se desquicie Te voy a empezar a hablar rápido Como a vos te gusta Ya se empiezan a pegarlo más En la midla Mira cómo empiezan a repartir Mano entre mano Sí, señor Top Lock Jugando con libro de hechizo abierto Como ya lo habíamos castigado Y lo habíamos nombrado Mejor dicho E inmediatamente Intercambian golpes Los carrileros centrales De ambos equipos Le salió bastante bien Sí, señor Como dice nuestro querido Le salió bastante bien Nuestro querido Apoca Buggy arrancando con S-Lisin Lamentablemente no tuvo Un buen desempeño Con Rek'Side En la anterior partida Pero esperemos que esta Sea una nueva partida Una nueva forma de ver A ese jungla maravilloso El bugardo Hauny ganda una presión En contra de Acelerator Que se ve realmente Rezagado Ofuscado El muchacho Obviamente jugando Matchup de rango Contra Nari Insoportable Los primeros niveles Y Renekton sufre Bastante Acelerator que cede Bastante presión Y probablemente La presión del nivel 2 La termina sacando Eno Hauny Señoras y señores Mitad de vida Ya tremendos trajes Que está metiéndote muchacho Mamita Elis jugando Con estrategia ofensiva No es tan extraño Como a vos te puede llegar Parecer Quedate tranquilo Que pega una locura Ese personaje Sé que es raro Pero Pega Bastante rico Si Se está jugando así Ya hace Un par de parches Se dieron cuenta Diste Dijeron Opa Pasa que no estás Acostumbrado a ver Un Elis Eso es el problema Viste Casi nunca se la ven cometido Creo que es la primera vez Que la vemos En la LLA Inclusive En la LLA Si La Elis Es la primera vez Que la piquean Para tenerlo en cuenta Arranca la partida Tranqui Pierde la presión De top Acelerator Pero no pasa Absolutamente nada Está jugando Weak side Y de bot Jeanne y Thresh Presionando a Erry Y al Tamkench Como si no hubiera Ay Lo perdieron Lo perdieron Si Va Buki Acercándose A enfrentar acá Uy Opa No lo veo Ojo Se pueden llegar a encontrar El ciego nomás Que trata de buscar El muerto se ríe Del degollado Puede conectar La onda Sí señor Va a terminar iniciando En contra de los opuestos Se empiezan a dar matraca Uno contra uno Por favor Sí señor Arranca por la derecha El astro de fútbol mundial Pero se termina retirando Se vuelve Rezagado Y no más Alcanza Ese cangrejo La dominación Y el completo control De la partida Alcanza Su clímax Con Furious Gaming En el early Pero quiere más Todavía quiere más Quilombo Que te llena Guasca al bombo Por favor Termina reventando Boogie Termina escapándose Con el cangrejo Acorralado Hecho Y bien ceseado Pero no termina Siendo castigado Muy bien jugado De parte de los muchachos De Furious Gaming A pesar de la reiniciación De los chicos de Estral Muy bueno Lo que estábamos viendo En pantalla Un Lee Sin Que fue a buscar El Krab Pero se le Casi se le vino En contra Ojo con el Jusper Lo que te interrumpa Pero parece que tenemos Más intercambios En la botle Y Baula termine Recibiendo panzas Y no pasa nada Mayri Bird Va a gankear Por línea En top Puede ser Acelerator Van a intentar Un dive tal vez El NAR tiene que agarrar Un mega Y va a estar muy clean Ojo Que se puede llegar a venir El gank Y es a favor de extra Ojo Pues si Tiene totalmente razón A favor de extra Pero veamos Como se termina solucionando Demasiados minions El Kukun Que no termina Lamentablemente Lo termina fallando Por favor Está medio visco Oso perezoso Pero termina reventando Por favor Primera sangre No más Para Acelerator Que pisa el acelerador Y se deja carrear Muchísimas gracias Acelerator Hermosa Primera sangre Era Dos por cero Creo Si pegaba el Kukun Si Como al menos Mataban a Jaune Y le pusieron La oleada a Jar Las dos TPs Obvio Atención con eso No tiene más TPs Fíjate ahí Ay que lástima Eso vieja Quizá tratando De prever O interrumpir La onda sónica Con la E Pero el Kukun Que no conecta Estoy pensando Con esa oleada No se podría haber quedado Ah está todo guardiado Los bulles No se podría haber quedado Y con ese perrón Hubiera sido totalmente bueno Renekton con las botas de acero Revestido Ya terminadas La van a vivir Muy bien Si Toplop Apenas vaqueó O sea Tenía que terminar el back Para tepearse Ojo que Lee Sin Quiere sangre No le salió buena La primera Pero quiere buscar la segunda Juega muy bien Con el tema De la visión Por favor No lo alcanzan a ver Se empieza a jugar Un poquito muy agresivo Nuestro querido Toplop A ver si pueden conectar Con la onda sónica Si señor Pero el daño No es suficiente Por favor El flash De Lesa Para tratar de salir Ilesa De esa situación Y lo termina Logrando Jaune En contra de Accelerator Y se empieza a nadar Huasca Que lindo partido Que tenemos entre manos Señoras y señores Que noche Y ahora Muy bien parado Hace Y ahora encima El NAR juega Con la presión De que no sabe Que traje un fanismo Pueden divearlo De hecho Hay doble guard en Top Un guard en Tribush Y la van a ver El Elis ahora Tiene que cargar El Mega ya Inmediatamente Si no se va a ir Full diveado No lo voy a poder cargar Mira lo voy a intentar Con Oh no estaban El campamento Va a cortar la oleada Completa Ah y que haces Ay Dios mío Era muy importante Tener esa Qué lástima la verdad Un regalo de oleada Un dive perfecto Desperdiciado Y el tiempo De Lesa Que no termina Siendo bien utilizado Le pegó un cachetazo De la boca Le pegó un cachetazo A Escuchón Re caliente La puta madre Seguimos lo más Señoras y señores En esta partida 1-0 El marcador A favor de Estral Por ahora no pasa mucho Está más aburrido Que un partido de Jerez Por la radio Pero ojo que Boogie busca Él invade Se le va a resetir el rojo Lamentablemente Tiene prioridad de bot Pero ya está rotando La botlane de Estral A Leliz no la vio No la vio No la vio Inicia nomás El dragón Boogie inmediatamente Sin miedo al éxito El muchacho Lo pulea Lo saca del pit Y ahora le sigue Dando matraca Vaula reseteando En la cara Ahora va a tirar Un par de lenguetazos Gastrux ganando Un poco de tiempo Mejor dicho De información Lógicamente No hay chance De que haya una contestación De parte de los chicos De Estral En esta ocasión Veamos más Qué sucede Ambos junglas Un poco perdidos En el mapa Toplo buscando la posibilidad De tirar una buena burbuja Lamentablemente No puede conectar Sí señor La burbuja que termina Haciendo el impacto Boogie Que conecta la onda De choque De impacto De sonido Ya no sé Ni lo que digo Por favor Leesa se puede llegar a morir Se va soleado Sí señor ¿Cómo está el clima Leona? Soleado Leesa Le rompieron la cabeza Y Boogie Con una destreza Y una certeza Duradera Reventada Explotada Y soleada Se hace el cangrejo De un lado Al otro Sin problemas Nada de nada Guachín FG Dominando la partida Muy bueno Lo que acaba de hacer Boogie En este Cotejo Cotejo Pero sin la voz No es lo mismo Pero no importa Ya sabes Lo quise decir Pero no Cotejo Cotejo Empieza en el heraldo Ojo Sale El heraldo Tenemos la posibilidad De que el heraldo Sea realizada Por Stran Habla nada Se Viene ahí el disin Que tenía un bug Y lo solucionó Ya le están dando bien Buen cover Aparte de gastos Aparte de Crux En la partida Miriam No se te agradece Tiene mucho oro Saca nomás Buen juego Con el tema De la visión Alrededor del cangrejo Tomado El heraldo Terminado Los chicos de FG Que se dieron el objetivo Porque obviamente Boogie no puede estar En todo lado No es Dios Viste el guachín Y encima que está ciego Y encima que está ciego Viste no me carajos Leza que se termina Sacando el blue Le saca el blue A Lelys A ver si le puede llegar A sacar La vida A Top Loop En esta línea Que la verdad Que lo veo muy incómodo Jugando Leza con Víctor En este matchup Más sin flash Todavía Ojo Que ahora Hauni Se puede llegar ahí Iniciado A ver si el Cucun Conecta a este esperal Por favor Contámelo Si señor El flash Inmediatamente De Hauni No se la quiere jugar Bien jugado Bien jugado Y ahí viene Buggy Claro Ahora se viene La otra parte Uy Bateó justo La Dicent No está Lys Pero decide Volver Decide retirarse Nomás Selicin Parece que va a volver Se arrepiente Se dejó nomás La llave Adentro del departamento Y dice No Me olvidé la llave Bro Ahí vuelvo Disculpame No hay TP Del lado de extra No hay nadie Que lo pueda ayudar Tienen que resolver Rápido esta situación Porque está tratando De caer Gastrox De caer Gastrox Se va a ir Buggy nomás La va a pensar No, no, no Va a volver Mamita Ojo, ojo Bueno Si señor Concretando El estuñamiento Y la estuñación La concha De la lora Cae Acelerator Nos vemos en Disney Clean En el dive Casi que se muere Jauni Ahora viene Baula Para tratar de hacer El apoyo nomás En contra del oso Pero eso Para tratar de reventarlo Por favor Le empieza a desgastar la vida A esa Elis Que gasta el rappel Defensivamente El gol 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 El 10 De FG Guachí Increíble Como en este cotejo Ha pegado con Comba Una ulti Que ha ido De manera premonitoria A tirarse contra la Liss Para realizar la morición Muy bueno En este cotejo Simplemente Espectacular Lo que estamos viendo En esta partida Maravilloso De un lado Al otro Los chicos De FG No paran Super proactivos Reventando Todo lo que es Estral Y tratando de hundir Más Ahora Al equipo Que está al fondo De la tabla Recordemos que Cada victoria Son dos puntos Obviamente Si perdés No te dan nada Y en este momento R7 Está arriba De Estral R7 Está en 9-7 Vale la redundancia Y Estral Está 8-6 Amigos Si pierden Se van a quedar En 8-6 Y se están quedando Afuera Del Pentágono Brother Con esta victoria Ya Furious Se asegura De pasar Haciendo Arran Un espectáculo Intercambio Uno atrás Del otro Pero a Howney No le cabe una Dice Ah me pegaste Mira no me di cuenta Brother ¿Cuál hay? Se viene el segundo dragón Que va a ser De los infiernos Probablemente Alma de montaña Que no vendría Nada mal Realmente Para el equipo De Furious De Furious O Alma De Oceano Perdón No de montaña Vi mal Nada más ¿Quién saca Ese segundo dragón? No tiene me ganar Mighty Bear Insiste en la top Liga amigo Insiste en gankear top Le queda nada Le Heraldo Tienen que esforzarlo No tiene que esforzarlo Sí señor Sí es muy buena Aparte Esa can torre Acá no tiene me ganar Tiene dos placas Nomás Tiene que es La maleza Ay ya se le encanta Ataquear la torre Por favor acelere Topopea Domino nomás Inicia nomás Con buena Chain CC En contra de Howney Que no tiene posibilidad De convertirse Lamentablemente Es suficiente El daño Va a terminar cayendo Howney Cae el nar Cae la posibilidad De que top block Pueda llegar a hacer algo Pero lo van a terminar Daviando Por ayudar Te cabe Wachita También Minoleza Con el TP Tiene que flashear Defensivamente El top block Y el heralda Que va a ser Como hace Frosty Un espectáculo Tenemos el pump Pero todavía tenemos Más acción Viene muy tratando De limpiar al heraldo Pero no va a ser suficiente Salpedo empujar Si la tinchilla es torta La toncha se desespera Y los huevos Se hacen conta Por favor Cae la torre La torre de la partida Para destra Totalmente Si Trolleo Hard Furious Ahí es Que el nar Se pare en tier 2 Y hace el dragón Perdón Manta Que decías Que no te escuché Negro No eso Que Furious Tenía que responder Con el dragón Ahí cuando Vieron que el nar No tenía mega Que no podía Defender la torre Ahí está La última Hermosa del gol Cantando Y pobre Minion Maravilloso Le sopló la nuca Qué cámara Qué perspectiva Papi No 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 Qué producción Papá No Pero te metás En el árbol Una cámara De la puta Soy re gay Trapón Soy re gay No te metás En el árbol Boludo Pará Y el Tam Kench Figurando ahí Para la foto Es lo mejor Que podemos hacer Boludo Pará Ojo con el dragón Para Furious Gaming Termina siendo Primer dragón Segundo dragón Perdón De la partida Adiós Para FG Y alma de los océanos Va a ser En este caso Para cualquiera De los dos equipos Que decida O pueda sacarla Che para mí La ulti esa No sé si pegó O no Porque yo no lo vi Me tapó el árbol Para mí A poca Los árboles Te tapan el bosque Qué quería que te diga Papá Pero bueno Papá Me levanté poético Hoy Tienes que mirar Más allá del árbol Sacan el dragón 2 a 4 El marcador Dos dragones De ventaja Una torre abajo Los chicos de FG Pero bueno Eso mucho No importa realmente Mientras puedan contestar El siguiente heraldo Pero no Parece que lo van a ceder Por completo Sí señor Y proponen Un 1-3-1 Los muchachos De Furious Obviamente Rotando Para ayudar A tomar ese heraldo Aún más rápido Parezco a Luis Presley Con Mi pelo Así Para mí este game Lo va a ganar solo R Probablemente Lo están dejando Free escalar Sí Probablemente sea así Está muy bien farmeado Y más teniendo Un TK al lado O sea Anda a matar Ese Jinx A vos TKB Ese champion A mí me recabe XD Vemos en la partida Toplog limpiando visión Con todo su corazón Quiere ganar esta partida Por favor FG Si Recordemos que si FG Pierde todas las partidas Que le quedan Ya perdieron una Si pierden esta Y otras dos más Se quedan afuera Ahora fue Nos vemos en Disney Básicamente Así que tienen que ganar Mínimo un Un game Y si te estás preguntando Que me cabe Me cabe el Chorizango Sí señor Seguimos en La retransmisión Maravillosa Muchas gracias A todas las personas Que nos acompañan Todos los sábados Todos los domingos A las 8pm Obrero Argentina ¿Qué es eso? Que dice Atrápenme si pueden Es una Publicidad de Chocorrol 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 Si te gusta el Chocorrol Comete un Chocorrol Ya, ya, ya No sé Estoy recamado Con Chocorrol Dios Que te quede Toda la cara manchada ¿Están jugando Jinx Para la publicidad? Quiere un poco Quiere buscar un gang En bota Sí señor Quiere presionar Quiere buscar Quiere castigar En contra de aceleritos Puedo pegar el dominio Un poquito temprano Me parece La onda de choque La onda sónica Que no termina conectando Lamentablemente Top block Que no termina conectando Ninguna habilidad Todos tiran Gilada para el aire Y no pasa Absolutamente Nada ¿Y en medio? ¿Qué está pasando? En medio Por favor Se viene un intento de avión Por favor Puede ser el heraldo Señor La ulti Se abre El galón Empieza a golpear Por favor Buggy ¿Qué está pasando? El hook que no conecta Tratando de reventar Al etargado Jinx Termina siendo dormido Por top block Lamentablemente no termina Siendo convertido En absolutamente nada Jauni todavía No se había transformado Y Erry El push de Zeraldo Y ahora viene La retalegación De Furious Gaming ¿Eh? Ay, ay, ay Un poco que esto sigue Van a pushar medio Tenemos al equipo De Furious Gaming Regrupado Lo tenemos a Woody Ahí medio Soñando El equipo ¡Ay! El hook que no conecta Por nada Cuidado Mamita Mamita Por favor Fight Bueno Y ya está 1-3-1 Vamos chill FG no se tiene Que comprometer Demasiado O sea Que la Jinx Se escale Como dijo A poca Y es free game Ya está No te quedes El Ease Le cae muchísimo El late El Rennington También va a decaer El trash Le cae O sea Estral tiene comp De pick up Tiene que llegar Antes al dragón Intentar buscar Algún hook Algún Cukun De Elise Este Junto con La W de B-Boy Es la única forma Que pueden Pelear Realmente El tema es que Justamente Tienen un tank Ench Que conterea Totalmente La comp De pick up Si De cual ¿Saben que comen Los platas Y bronces? ¿Qué comen? Chocotrol Bueno Continuando la retransmisión No quiero que se me duerman Quiero que se emocionen Quiero que la viven Quiero que la jueguen Conmigo Que la piensen Reyes de asuntos Para el dragón Y Furious Ganando la presión Si señor Ganando la presión Nomás sale targada Esa araña Tratando de reventarla El daño Que conecta Toplox Mamita lo que pega Más duro que la realidad Y fuerte Como cadenazo De los dientes Toplox Tratando de controlar El tercer dragón Para Furious Si señor Se viene el tercer Drake Las OET Controla todo Alrededor del pit Estral que quiere Puller medio Lamentablemente Mucho No se puede hacer Inmovilizado Pero No hay rango No hay huevos Nadie puede iniciar Nadie se puede tirar Quizá un error En la composición De Estral Si si Se viene el tercer Drake ¿Dónde está Josh? Uy A mi me cagaba No Te juro Que se me está Haciendo difícil En la concha De algo Tercer dragón Para Furious Gaming No Megan Para Furious Gaming No Megan Se me cae A pedazos El equipo de casters Por ahora Furious viene dominando Muy bien controlado Completamente la partida Totalmente La presión para medio Bien Furious Gaming Realmente Muy madiendo Estral tiene que empezar A tomar buenas decisiones Si no hay juego Se le va a perder las manos Ya Para mí ya no puedo Estral Demasiado Ya con la show ¿Para qué dijiste a Poca? ¡Ojo! Picaron a Wii Y ahí tenés Al tango ¿Qué amigo? Para mí Estral no tiene chance De ganar este game Bueno Entonces podemos confirmar Que es virtualmente imposible Que Estral Pueda dar vuelta Esta partida Y ganarla Lo escucharon primero De Apocalypse Igualmente No tiene sentido Si ganan es porque Nuestra región es una mierda Y somos nefastos Nunca subestimes Al poder de la mufa Seguimos nomás El poder de nuestra región Pregunta seria ¿Cómo ven a los mejores De acá Para un mundial? A Infinity Le veo con chances Yo también Me gusta Infinity No es mundial O sea creo que es el único Que puede realmente hacer algo Siento que La botla en Guaylust Le puede dar cara A cualquiera de carry Eso es cierto Y bueno En top Básicamente aguantar Sinceramente Julio también me gusta Sí Pero Vamos a ver Vamos a ver Cómo juega este Cómo lo termina O sea Si juegan clean Esta partida Que están jugando Otra extra Un equipo Uy Ojo El síndrome de Lee Sin Hermoso Cómo esquivó Nomás Ese ganso Y puede ser Nayo Si señor Howney Tiene TP Pero no No hace falta Sale en domingo Podrían haberlo Pero está bien Bueno Que la única play Que tiene Estral Es un pick up Muy greedy Y tiene un tank Para diseñar ese pick up Bueno Y el tank Tiene QSS Se me cayó La transmisión De la LA Hola Se me cortó internet ¿Me escuchan? Ahí está Uy Me asusté Me cae todo Pensé que se me había cortado Internet Boludo Quedamos callados Para ver qué pasaba Y ninguno le contestaba Nadie me contestaba La concha de su madre Díganme algo Me cae todo Dos minutos para el Drake Por favor Ah A mí también Me cae todo Bueno Dos minutos para el Draón Así como lo dijo Nuestro querido ¿A poco? ¿A poco no? Tratando de dar vuelta Esta partida Parece ser Nomás Que a Estral Se va a ir Cada vez más Y más Y más Estrangulado Hasta que no pueden hacer Absolutamente nada Estrangulado Polio Gaming Es como una boa Constrictora Apretando los cuellitos De Estral Y extinguiendo Su vida Y su sueño De ganar este pentágono Y ganar obviamente El torneo Apertura Dejándolo en este momento Últimos en la tabla Atrás de R7 En este cotejo Bueno Minuto para Dragón Furious Mucho más rápido Baula que ya reseteó Contra la visión Como queda Boing 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 Te pedes hoy Para ya Controlar mejor la visión Ahora Estral que tiene que meterse Tiene que buscar el pick up Tiene que baitearle El QSS A Baula Increíble Brote mortal De parte del Shin Conectando Pero bueno Claramente sin lograr El Snare ¿Cómo se llama? Brote mortal Brote mortal Mirá vos ¿Sabías eso a Poca? No Brote mortal De parte del Shin Nuevamente De a Poca No me termina de convencer Igual que Toplop no haya ido por Banshees Supongo que es porque Baula igual O sea Dependen mucho de Baula Y si Baula Los cuida básicamente Fijate el score del Shin 233 3 más 3 6 menos 2 4 Ojo Espectacular Que ya los sacaron Del pit O sea Que los controlan Totalmente No tienen chance De contestar Un objetivo Y encima Alma de Océano Mamita Uy por favor Si viene la iniciación De parte de acelerito Tiene que No más Reírse La concha No puede ni hablar Lo termina reventando Oso perezoso Por favor Oso poderoso Metete un Señor Alguien pegue ¿Qué pasa con extra En este momento FG Te puede llegar A terminar Reventando la partida Y ganarte Sin mucho tipo de problema Toplop tratando de buscar Seguir soñando Y lograrlo Por favor Decime que conectas Otra vez Lamentablemente No sirve absolutamente nada Toplop poniendo Un montón de daño Lamentablemente Se lo roba Se lo roba Impide el alma Pero esto va a ser Parón Para el equipo De Furious Gaming Bueno una oportunidad Tiene extra Era situación De perder y perder Te digo Era no robar No igual No se si hace mal Con Jinx Deberían poder ¿No? Y están los mana Y Toplop también Y Toplop no tienen DP A ver si no llega Que lindo robo De Mighty Bear Maravilloso robo De Mighty Bear Y difícil Es difícil robarle A Lizzyn ¿No? Sí Un muy buen robo Final No era varón No era varón No era varón Tenía razón a Poca Es que no tiene maná La Jinx Y la Zoe tampoco Y No era varón No era varón O sea Le hacés de perder Tiempo Básicamente Porque si se acaban Ese Dragon Se acaba el juego Podemos decir Que están retrasando Lo inevitable Y que Estral va a perder Si o si Siento que Gastrux Está jugando muy mal Esta partida Por ejemplo Ahí en el pit De Dragon O sea Tuvo una chance De meter Flash Hook Por lo menos Para gastarle un Flash A Furious Ni siquiera lo intentó O sea En este punto de juego Tu equipo necesita Que hagas una Greedy Play Y no podés jugar Full pasivo Porque Se van a terminar Comiendo lentamente Totalmente Totalmente De acuerdo Existe un milagro Estre para ganar Esta partida Otro robo de objetivo Cortando clavos Los muchachos De Estral No me gustaría ser Hincha De Estral Escuadra Jaja XD Mirá Soy a Poca Jauni Contestando El Splendor Más de Accelerator Sin mucho problema Realmente Ambos con Teleport La pelea Y la danza Del varón Ha iniciado Minuto 27 Presiono medio Presiono top Te baiteo Nashor Y te gano La Jinx Tirando poderes Para tu lado Esa Jinx Pea gratis 10 segundos En la TF Ya está Se termina Más o menos El tercer item Es un Infinity O sea Los va a hacer Pelota Ojo El flanqueo De Furious Ahí con top Los Bibi Bibi Pean una burbuja Y Uy Linda burbuja Lamentablemente Va en contra Del support No el objetivo Que querían lograr Doble TP La backline No más Baula Que termina retirándose A Uniqui Lo saca corriendo Al cocodrilo Vení pa' acá Peje lagarto Que te quiero dar Le dice No más Pero se terminan retirando Ambos equipos Y no pasa Absolutamente Nada Veamos Veamos No más Doble TP No pasa Naranja Una tensión En el aire Que se puede cortar Con un cuchillo De cocina Como manteca Derretida Ok O sea No me está gustando El juego Para ninguno De los equipos O sea Es como que Furious Está bien La está aguantando Y todo Pero Creo que Podrían Haber intentado Más cosas Como que Se puso muy lento Desde hace Como 8 minutos Para mí Furious pensó Tipo Ya está ganada La partida No tenemos que hacer Nada para ganar Vamos a sacar El dragón Y listo Como que Sienten que Si cometen un error Trollen Que ya tienen ganado Vamos a esperar Veamos Si alguno De los equipos Se puede llegar A equivocar Por ahora FG Sigue dominando El control De la partida Pero poco a poco Empiezan a dudar Veamos Que puede hacer La escuadra De Furiosos Gaming Se está perdiendo Mucho aliado abajo Hace que no tiene TP Jauni tampoco Igual Probablemente Quieran forzar El 5 de 5 Y a la mierda Voy a dar a Erry Listo Y bueno Erry que terminó Su tercer ítem Así que ahora sí Creo que vamos a dar Más acción Si 40 segundos Para el siguiente dragón Recién lo pudieron impedir Veamos si Extra Puede posicionarse mejor Cosa de que la Zoe No les domine Todo el pit De ese dragón Tan necesario Lissín ahora No va a empezar a decaer Lillis Decae mucho más Que Lissín Si A ver Gastón Que pueden hacer Los muchachos Opa Hay posicionamiento Es Furios Y esta Se miran Uy que rica burbuja Que acaba de conectar Toplo Play Fuerza La cruz de Iviento Más gastro Que está haciendo Demasiado daño La verdad En este momento Tratan de buscar Está muy incómodo Jugando Furios Gaming Muy encerrado Muy acorralado Lamentablemente No pueden hacer mucho En esta posición Tiene que tratar De abrirse paso A lo largo Porque si no Los van a pokear Los van a desgatar Y los van a terminar Reventando Mighty Bell Buscando El jugo Que lo termina Consiguiendo Lamentablemente En contra de Haun Y es el tanque Vos no le quieres pegar A ese por favor Le tenés que dar Toplo que termina Forzando el flash De Gastrux Termina siendo inmovilizado Esa Zoe Que da mucho 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 miedo Por favor Ay 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 Que se viene nomás Acelerator Con el dominio Por favor Puede llegar a reventar Uno Termina siendo inmovilizado Trata de recaitear Juegan front to back Los muchachos de Furious Tratan de buscar La posibilidad Termina siendo reventado Poqueado Por parte De el muchacho Vivo Y que se termina Pero de mucho Eso no sirve Porque ahora nos interesa Nomás el dragón Que se viene La posibilidad Del dragón Si señor Toplo buscando Otra burbuja Que la va a terminar Conectando No Lamentablemente Pasa de largo Pasa por ancho No termina siendo El daño suficiente Para matar Pero pega lo suficiente Para echar A los muchachos De esta pelea Va a estar durando 45 o 50 minutos Por favor Decime que tiene flash Mighty Bear Lo puede tratar de robar Lo va a intentar robar No señor Mighty Bear Termina siendo soleado Y soñado Por Erry Perfecto Empujándolo Asegurando El alma de los océanos Y Buggy está como loca Va a quedar tu inteligencia Vuelve a iniciar Le manda Le manda Le manda Le manda Reventando la milanesa Toda la cabeza De la mesa Por favor Decime Baula Decime Si lo sentís Sin gol Erry Lo revienta Vivo El último Pero al etargado Dormido Reventado Y aniquilado Se acabó Nomás Furious Gaming Recupera la supremacía En esta partida Toplob Carrea fuerte Satisfa La presión del dragón Termina pokeando A todo el equipo De Estran Y después se solió Acelerator No lo mostraron En la cámara Pero había un Renekton Corriendo a una Zoe Y se lo solió Se solía De verdad Toplob Godiles Godlob Yo creo Que en este cotejo La línea Llevada a cabo Por Furious Gaming Ha sido superior A la de Estran Un equipo Discolocado Mal posicionado Y muy bueno El desempeño Con el pokeo Intenso De parte De Tablab Totalmente Totalmente ¡Atención! Ah, Toplob La verdad que La jugó Muy La jugó Perfecto Ese teamfight Y después Ahí Erry Buena decisión Fleshear Sobre la pared Para matar a Mayri Está un básico Mayri Porque se termina Salvando ahí ¿No? Sí Saltó a los Los Golems Bueno Acá se tiene que terminar El game Se juntan Jinx y Zoe Zoe mete burbuja Jinx y MTW Van pokeando Asegueando Tienen pop de asedio Tienen disengage Con el time game Es imposible Que Furious Pierda esta partida Bueno Lo escucharon de a poca Y yo lo reconfirmo En este momento Ahora en vivo Y en directo Es imposible Que Furious Pierda La partida Cuidado el flanqueo De extra Veamos con el flanqueo Nomás de extra El ojo que popea En el domino Lamentablemente No termina Quitando el Goku Mighty Bear Un desastre Pero termina matando A Toplo Por favor A poca Ese nuevo Mufa Sí señor Pugui se tiene que retirar Rezagado Reventado Y complicado Ahora tiene que esquivar Un tiro Otro tiros Con mi bicicleta Lo termina Y explotando Se acabó A poca Es el nuevo Mufa Del canal Señoras y señores A poca Tomate el palo FG Te quiere ir a buscar A tu casa Cuidadito O sea Nadir medio Está perfecto El tema Es que no podés Meterte en medio Sin visión Sabés que el otro equipo Tiene convocación De pick up Increíble Fueron full En medio Zoe Y Jing solos No tienen a Toplo En este momento No tienen tampoco A Boogie Tienen que Aguantar la presión Directamente con Erry Sí o sea Pueden foldear con Jinx y con Bus de Varum Van a foldear siempre Pero Es una oportunidad Que tenían para Endear el juego Muy clara El tema que por ejemplo Baula y qué hizo ¿Por qué no fue Meter visión? Porque fueron todos Medio derecho Como si no hubiera Pasado nada Se confiaron Amigo Vienen muy confiados Y dejaron muy expuesto A Toplob Y bueno Ahí tienen el Es que Yo lo entiendo Estás con 4 Dragon Y Nashor Y decís Bueno ya fue Vamos mid Pero así te pasa Este tipo de cosas Amigo Donde el juego Se hace mucho más sucio Y esto en un mundial No te lo perdona Así que Mal de parte de Furious Realmente Errores Groseros A ver qué proponen Van a seguir con la presión Aprovechando el buffo Del varón Nadie lo va a buscar A Howney Están todos Aguantando En mid Toplob Con el purificar Zafando de Mighty Bear Con la telaraña loca Bueno Ahora sí Voy en bot Acumulada Tienen doble canon Ahí queda un canon Howney Quedan 14 segundos De varón Vamos a ver Si con la siguiente Toleado Van a intentar Tirar Si fuera No se sorprendan Por el daño Que puede llegar A hacer Toplob Con esos ítems Eh amigo Porque Fockeo de Resorte Rabadón Tempesta de Ludo Mamita Y llega a sacar Boystuff Si llega O sea Bacule el vacío Y ya está Explotado Ya son explotados Ahora Prácticamente Es que te pone Una burbuja Te mata Sí Literalmente Sí mata Cualquiera Menos al Rennington Todo lo otro Cae Seguimos en partida Todavía No se termina Nada La mufa De a poca Fue demasiado fuerte Pero veamos Si es lo suficientemente fuerte Como para dar vuelta A la situación O si FG Va a dominar La partida En esta ocasión 1-30 Dragón Ancestral Parece que lo está Joliendo Furious Ya Contra Ya contra Contra Ancestral Esto debería Terminarse Totalmente Si Estras Logra el pick up Nuevamente Los agarra Mal parados A Furious Y logra sacar El Ancestral Te digo que la pueden Dar vuelta Tranquilamente Alguna condición Más No querés Boludo Que rompan El Uy Estás dos niveles Arriba De May Y se queda FK Henry Si Si Ponele Que alguien De Y hacen todos Los objetivos Rompen las torres Y rompen El ex Si alguien Se come una trampa De Jin Pero no explota O sea Viste que le da Visión al principio Y le talentiza Y si le cae La W De Jin Después Los tunea Igual por margen De la nación De hecho daño Así es O sea que si Alguien se come una trampa De Jin Jin le pega la W Y la trampa explota Le hace un montón de daño Claro Eso Dime Pues si no tiene que ser Con daño Cuidado acá Eh pero a Bawla Le pegás Y no le haces nada Ay Pero a Bawla Si le podés ver Hacer daño Ese hook Mami También dio mucho miedo Gastrux Nomás Termina siendo Echado De la pelea Erry pegando Esos cohetes Que duelen muchísimo Durísimo Realmente Por favor No tiren petardos Háganlos Cuidado acá con Jaune Que tiene la posibilidad De entrar Lamentablemente Lo van a terminar Reventando A Bawla Que se pone Para tratar De salvarlo Si señor Bawla Jugando bien Ahí Protegiendo Sus hijos Top block Que no termina Siendo hook Porque Dios Es grande Acelerator Termina siendo Asesinado Por eso Soe Por favor Terminen siendo Todos los de Estral Echados Del pit Del dragón Que siguen Intentando Sacarlos Señores Señores De gastrux Termina siendo Objetivo De otra kill Más Y se manda Para adelante Por favor Arranca por la derecha El astro del fútbol Va a terminar siendo Asesinado Pero no importa nada Triple kill Para el muchacho De Top block Si señor Otra kill Más Y termina siendo Partida Para Furious Gaming Increíble Lo que hizo Top block Lo que sacó Venía O sea Pasó lo que veníamos diciendo Increíble El one shotazo Que le pegó a todo Increíble En mi pit Top block En mi pit Top block Papá Si señor ¿Quiénes dos coreanos Si tenés a Top block? Dios mío Lo que me jugó Espectacular Furious Gaming En 38 minutos Ganándole a Extra Lo dejan al fondo De la tabla Extra Muy complicado Y nos vamos Nomás Con el análisis De Mike Johnson Yo creo que era Van de Soe 100% En la segunda rotación Se hace jugar con Pick up Y Liz Creo que la mayoría De los que vienen Del WoW O de juegos así Pueden con los números Hoy Última partida de la noche Qué emoción All Nights Contra Infinity Vamos a ver Qué es lo que nos va a proponer Cualquiera de los equipos Tenemos primer van De parte de All Nights Con Tristana ¿Cuántos personajes tenía? ¿Qué voy a poner, culia? No, no, ya tenía 4.000 personajes Este es de los piqueos Vamos Pocah Vamos Pocah El esfuerzo El último esfuerzo Pocah Último esfuerzo Vamos a ver Van de Serafine Por parte de Infinity Udir 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 de BlueSide No quieren ir por el pique De Udir Vamos a ver Qué banea Infinity El Jace No le dejan jugar El Jace En ninguna partida Ruined Creen que es la única Posibilidad que tiene All Nights de ganar Va a banear Azir All Nights para Cody Que jugó una muy buena Partida hoy Azir Y seguramente De las van Tengamos un van De Hecarim Lilia Es que Hecarim Si queda Open de BlueSide Es primer pique Así que Seguramente Ahí va Van de Hecarim Y Lilia Open Seguramente Vayan por ¿Y Lilia? No digo Lilia Debería hacer el pique Ahí va Y respuesta Inmediata De seguramente Real O Alistar Dependiendo De qué es lo que Quiere jugar Infinity No creo que sea Irelia Debería ser Real o Alistar Con Puede ser que Algún jungla De respuesta O Kai'Sa No creo que Pique en Irelia Va a sacar otra cosa Es Real Kai'Sa O Real jungla Real Perfecto Buda estaba haciendo El jueguito Como de Si te saco un ar Me vas a sacar Irelia Claro Bueno Esto seguramente sea Olaf o Kai'Sa Ok Kai'Sa para Infinity Y ahora All Night Debería sacar Alistar Contra 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 Le está mostrando Le está mostrando Al Olaf Como que sabiendo Que van a jugarle Olaf a Lilia Están como predeciéndose Los drafts ¿No? Un poco Otro pick Uy Renekton De Black Van a sacar la Zaya Y ahora puede jugar El Nar Y ahora va a sacar Y ahora va a sacar el Nar 100% Bugax Se saca el Nar En contra de Renekton Y se viene La fase De Baneos Que baneará Infinity Yo creo que Tienen que banear Alistar Tienen que banear Y Gragas Creo yo O Alistar y Thresh Esos son los dos Bans seguro De Infinity Y aparte de All Nights Zoe Es que No sé si necesitan Una Zoe En esa compu O sea Infinity Debe decir Un mago de control Una Oriana Una Sindra No veo a Zoe Muy bien En esa compu La verdad Van de Nocturne Claro igual Te están Piqueados Y por la jungla Solid igual Siempre puede jugar Nocturne Como les dije Ahí el Van de Alistar Y el Van de Olaf Puede ser Eso si Olaf A la Lilia La corre Igual antes La dejaron Open Y no lo piquearon Van de TF No lo vimos En toda la noche TF Van de Olaf De parte De All Nights Pick De parte De Infinity Que sacará Jungla Tiene que sacar Bueno acá Está mostrando De nuevo Posibles Respuestas a la rel Rakan Gragas Alistar baneado Gragas Flex Ah no Están mostrando Las respuestas A la rel Esto es el jungla Gragas Por parte De Infinity Y empieza a mostrar Ese Rakan Sai A Rakan Puede ser Yo lo quiero Y Va a ser Victor Nautilus Y acá De Last Pick Vamos a ver Un posible Oriana Sindra Zoe Oriana Sindra Zoe Last Pick Para Infinity Te digo Que me hubiera gustado Más Rakan Para All Nights Es que Nautilus Te anula Directamente A la Kai'Sa Contra Kai'Sa Mejor Nauti Zoe Escuar Zoe Si 100% Y dijo Que si no se la baneaban Amigo La piquea Si Tiene así Baneado Zoe Open Y va a jugar Esa Zoe En contra de Victor Che Muy buenos drafts Ambos dos No me gusta tanto El pick de Graves No les voy a mentir Que podría haber sido Si no Estaba todo ban Negro Nautun Olaf Ekerner Intulilia Es muy bueno Eka Ekerner Intulilia Y teniendo Rel Rel Kai'Sa Si a mi me gusta mucho Cuatro Fung la que Open No hay más Mepa Realmente Ahí queda Oye Skarner Lo hemos visto O sea Que ya no lo eligen Tanto Obviamente Por el nerfeo Y Ya no hay tanta Predisposición El personaje Se queda inútil Quizá Nidale Pero contra una Lilia No sé Terminoso Sacan Nidale Contra Lilia Está el Doctor Mundo Contra Lilia Está el Bully Ah el Bully Está Buffyado Todavía no No el Bully En el 11-6 Ah Ese Bully Está muy fuerte Contra Lilia Si no lo vamos ¿Esta sigue siendo Música De Lineage? La música de Nick Si no te gusta Pongo otra ¿Es de Lineage o no? Si amigo Pero ponete La 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 de Dian Acabo de pasar La de Dian Pero te la pongo De nuevo Se ve como medio raro No se no Ah Ah Empezamos como una niebla Ah Me encanta Aguantá Luna Che boludo Que lindo fondo amigo Al Ludo de Luna Increíble Bueno Última partida De la noche All Nights Contra Infinity Atención La revive Le encanta la música Prosti Sobo amigo Estamos todos Reventados Atención Se viene El último match All Nights Contra Infinity Espero que estén Todos cómodos Y sentados Para disfrutar Lo que puede ser Una partida Importante Tanto como para Infinity Como para All Nights All Nights Que quiere posicionarse En el mismo lugar Que Infinity Y bueno Claramente Infinity Que quiere sacar Una diferencia Para poder superar Al rival eterno Que viene teniendo Que es Furious Gaming Ojo con el trade Que acaba de mandarle Kiefer Contra Cody Que lo deja Desplomado Tratando de sacar La ventaja Y el level 2 Para proseguir A la explotación De este Big time Que tenemos en pantalla Va a sacar parece Primero el level 2 Si se lo propone Kiefer Le faltan solamente Dos minions Uno Uno Es verdad Uno a uno Porque estamos en mid Opa Me parece que dos Porque Grell Lo trollea Y le saca un poco De experiencia Tienen presión en medio Y tienen presión en top Si Parece que lo van a ir a buscar Mirá lo que le está sacando Cody Lo acaba de dormir Cody le pegará Ojo lo que le quiere sacar Logra conectar No señor Muy buena Pero si lo brita Grell Pero si lo brita Grell ¿A dónde vas? Se va a regrupar Operativo cerrojo Con Wadid En la punta Increíble Primera sangre Para el equipo De All Nights Grell se la acaba de llevar Se ganó la presión En las tres líneas All Nights Qué locura El tema Lo que hizo Cody Fue perfecto Porque sacó a Grell De su jungla Básicamente El tema es que justo Vino el Wadid Que había ganado Prío también Esto es insólito ¿Cómo te ganas Prío En las tres líneas? Ojo que Wadid Forzó Flash Para tratar de engancharlo ¿Era necesario El Flash? Para mí lo mataba igual No sé O sea Creo que no era necesario ¿Mataba ahí Wadid? Fuego No Fue el famoso Operativo Cerrojo Agarrado por tres puntas Dos variantes Ahí que lo estamos viendo Esa burbuja Qué mentira Boludo Traspasó un minio Mirá Ahí se da vuelta Y acá no tiene Escapatoria Tipo no hay chance ¿Ves? Ese Flash Te cayó a pedazos El Flash Sí, sí El Flash se cayó a pedazos Ni era necesario Pero bueno Esto sigue La presión que está ejerciendo En este momento Infinity Lo tiene White Lotus Y Ackerman Tratando de presionar El carril inferior Con un Wadid y un Pancake Jugando muy safe Tratando de ir al escalado ¿Puede ser que Si no me confundo Que Zaya Contaría ¿A Kaisa? Sí Ah, perfecto No creo que esté jugando safe Le bonció la Wave Porque estaban jugando agresivo Y Claro Y ellos se movieron Uy, las pegatotas Bueno, ¿cómo están esas burbujas? Mientras tanto Solid Snake Se lo van a cruzar Buscando Los Raptors Ahí Recuperó Y recupera No lo deja que invada Bien, Grel Qué rápido Que es Lilia Tiene la visión Ya saben que estará ahí Solid Snake Que va a tratar de Counterganquear Hoy día Ando dándole cover A Cody Ojo a lo que estamos viendo Un Ackerman Que inicia Un Ackerman Que lo busca Nautilus Que lo trata de sacar Wadid Que trata de escapar Ojo con Pancake Que lo acaba de matar White Lotus Llevándoselo Con sus plumas Lo desplumó Listo En la barriga La diferencia Que hay en Botlane De Infinity Con todo el resto De Botlane Es impresionante Muy, muy bueno Lo bueno Que se va a chapé Es Es bastante Even No es El problema Es que Para mí Nautilus Para el 2v2 Es una mierda Contra Red Tendría que ver Jugador Agas Nomás O Thresh Los dos son muy buenos Contra Red Ruin Friseando la web Contra Bugax Para Evitar de que farmé Para buscar Tal vez el confrontamiento Con un gank De Lilia Que se está acercando Atención Lo va a ver Bugax Lo va a ver Bugax También decir que Y Matchup Lo acaban de jugar Acelerator Contra ¿Quién lo jugó? Contra Ray No Ya me olvidé Ya me olvidé Ya me olvidé Contra Chauny Contra Chauny Contra Chauny Si es verdad Contra Chauny Tiene TP Bugax No tiene TP Perdón Tiene el TP No ha comprado O sea Es como que Le está ganando Por bastardo Mirálo Bugax Mirálo Bugax Cómo lo mira Quiere esta cara Matchup Y siento que Acelerator Como que La sufrió Con el Renécton Y Ruin Está ganando Este matchup Sin el Renécton Sí Mientras tanto Sacando un poco De la visión Grel Para intentar Gankear la línea Puede ser No lo creo Está muy presionada De parte de All Knights Contra Infinity Puede ser que Pronto busquen el objetivo Ya tenemos El primer dragón En escena El dragón De los océanos Posiblemente Haya un alma De montaña De viento O de infierno Ya lo veremos Después de que salga El segundo Drake Y por ahora Un Ruin Manteniendo la presión Muy cerca de su torre Ojo que lo tenemos A Solisnake Buscando El Krab Sabiendo que está Lilia en bot Se van a regrupar Ojo que se van a regrupar Lo acaba de sacar No tiene nada Hay que pelear Le tira La semilla Remolino Y se van a regrupar Con el Dominus Tirándose En la cara Se viene ese Rinectan Que va a tirarse Con todo Lo manda a la ruina Golpe de torre Y Bugak Se lo lleva Uno por uno Iniciación de parte de Ruin Sin esperarlo A Gregg Y conseguir aquí A Ruin Se mandó No le importa nada Fue el picado Fue el picado Uy Pero que le acaba De tirar la burbuja La pompa dormilona Y lo acaba De sacar demasiado Menos de la mitad De la vida Es lo que tiene Kiefer No le importa Y sigue presionando Atención La diferencia Que hay en botlane Es abismal Le saca 21 minions Ojo Ojo con Cody Ojo con Cody Que va a hacer Cody Que está por proponer Cody Que se le tira para adelante Ultimate parte De Kiefer Kiefer que no le importa Y lo sigue En el Shanda Tiene que tirarse Para atrás Cody Que vas a hacer Cody Que es lo que vas a proponer Para evitar La colisión de los minions Claramente Sacarlo con su Q Kiefer muy buena Muy buena Muy buena Le quiso Kiefer Aguantando Presionando Mandándolo A la base Prácticamente 0-1 Una diferencia ínfima De minions Tiene el libro Hechizos abiertos La Sobe Que va a ir con curación Parece Y un ruin En top Que no está en la ruina Viene jugando bastante bien Una iniciación Que estábamos viendo recién No tiene flash Podría ser un posible gank De parte de los dos junglas Ya que tampoco lo tiene Bugax Ah no Bugax Lo tiene Ojo que Bugax Tiene flash Sí Y puede ser que se venga El primer En el night De la partida Ojo con Ackerman Ojo con Ackerman Te está acercando para la zona Te está acercando para la zona Ruin también Bugax que está viendo Cantando una jugada Parece que lo van a pelear Y encima está yendo Y encima está yendo Pancake Para la zona también Está yendo por mid Lo van a regrupar Esto es algo que siempre hace All nights No sé que también esté Pero como que Lightcarry Y enemigo siempre Farmea free por esto Porque Pancake se mueve O se pone en fuego Y pierde toda la oleada abajo Hay de seguir Para una iniciación de ruin Tirándole el stun Y tratando de que Ackerman Se vuelva para atrás Regrupándose los equipos Cody Que intenta pegarle Con la burbuja Y no lo logra Grel que puede sacar mucha vida Se nos resetea el heral Mientras tanto No tenemos a Wadit Que con esta La línea de dragado Y con esta línea de dragado Lo manda al muere Muy buena De parte de All nights Peleándola Como veníamos diciendo Lo que yo creía Que iba a pasar En el early Un All nights Bien agresivo Pero ojo que Infinity De esas iniciaciones Que hace All nights Puede aprovecharlas Para el late Ojo que lo tenemos a Ruin Siguiendo buscando el stun Le va a pegar Con su cuchilla Lo va a cortar al medio Pero Bugas No le importa Bugas que quiere explotar Su W Mirá todo el que la acaba de sacar Va a sacar el Mega NAR Y se viene Se viene Y la acaba de stuniar A todos los Minions Y presionando el carril De top Para seguir Le va a forzar la última Que saca Tiene la casaca de River Mirá Ush Mentira Chiste Chiste Ojo no se enojen Lo dije por el piedrazo No se enojen Chiste No me gusta el fútbol Aviso Por las dudas Broma Jodita Generación de cristal Esos chistes Esos chistes Le dan ansiedad seguro Porque son de generación de cristal En mis tiempos Sin tazo y chancletazo Y ahora Les da a todos ansiedad Cómo le está dando a Cody Por no poder presionar la línea Increíble 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 Cómo se está Kiefer Desenvolviendo en esta partida Para evitar Que colisionen los Minions Esto sigue Tiene el red Y puede ser Que si sigue presionando Busquen el objetivo Del dragón Que todavía no lo hicieron No hicieron ni dragón No hicieron ni Heralda Que lo va a iniciar Grel Lo va a iniciar Grel TP de parte de Bugax Para reingresar A la línea Al carril de top Tiene presión De parte de Ruin Ojo que está ejerciendo También la presión Kiefer Se está regrupando Wadid Parece que lo van a pelear Parece que lo van a pelear Está yendo Wadid Y está yendo Ackerman Cuidado Atención Lo vio Tiene que volver Tirarse para atrás Y se mueve Guay Lotus también Se está moviendo todo el equipo Guay Lotus también regrupando Ahora está quedando En el carril Inferior Pancake Solo Free farmeando Puede ser que busquen El Heralda Ahora en este momento Se viene Lo dejaron Ojo con la ulti Que acaba de usar Solid Snake No tiene uno de sus recursos Más importantes Para tratar de mitigar daño No, no Es Tiraldo Va y viene Es Tiraldo Va y viene Se regrupa todo el equipo ¿Por qué ahí Pancake No va por placas? No, Pancake Pancake no sé qué está haciendo Si a Milla Rango Alina Usada de parte de Grel Lo iniciarán Lo irán a buscar Lo quieren ir a pelear Lo quieren ir a pelear Bugax tratando de soñar Ojo que se va a meter Wadid Da la zona Ojo que se va a meter Wadid Que quiere iniciar El Heralda En poca vida ¿Quién lo va a pelear? Se va a tirar Bugax Que quiere iniciar No, Bugax Que no inicia Se resetea El Heraldo nuevamente Wadid Que conecta línea de dragado Contra Bugax Lo van a matar Muy buena de parte de Grel Muy buena línea de dragado De Wadid Y esto sigue Esto se inicia ¿Qué está pasando en esta partida? No tenemos a Ruin Que trata de escapar De la teamfight Y ojo Que puede ser Un 4 contra 4 Ojo que puede ser Un 4 contra 4 Ruin que tiene TP Ruin que tiene TP Se va a quedar el Heralda El equipo de Infinity Decide cederla Y se lo queda All lights Que se lo acaba de llevar No se reseteó de nuevo amigo Porque ya me iba a dar Un ataque de ansiedad O sea Literal 40 veces reseteado el Heraldo Pueden hacer el Heraldo Me está dando ansiedad Gente Buah Regeneración de cristal Minuto y medio Para las placas ¿Qué? Es que está aplazando Bot Man What the fuck ¿Por qué te peor? ¿Qué? ¿Aquí vas a ver lo mismo Que vi yo mandá? Sí, acabo de verlo No, 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 no René que estaba llegando A la línea Y te peor ¿Y un sol TP? Sí Retro 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 Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ahí, mirá Ok Hasta sus compañeros Tinieron signos de pregunta Sí, sí No tiene un recurso Está en la ruina Está en la ruina Uy, eso va a ser muy importante ahora No me puedo creer Encima, mientras estaba viendo ese TP Ojo, con la iniciación de parte de Ackerman Tirándose para adelante Guay, Lotus Buena iniciación Doble kill se acaban de llevar Se muere Greal Se muere Ruin Buena, buena iniciación de parte de Ackerman Con su caballo De hierro Muy buena No sé O sea, después de lo que vi de Ruin Puedo esperar cualquier cosa Todo esto con él, sé ¿Qué hace Pankey con Heraldo? Bueno Ahí le dan free top placas Amigo, no entiendo nada ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Alguien me puede explicar Con un análisis detallado? No sé Pero mostrame el link Ackerman Ah, sí No sé Pero mientras yo voy al TP Le leo uno en el chat Que dice Me gusta mi prima ¿Qué hago? Eh... ¿Vas a pedir la gente al estero? ¿Qué sé yo? Eh... ¿Cuál era el engage de Ackerman? El de recién La de recién La que sacó dos kills O hay Lotus Antes del dragón Ahí Acá Ahí O sea, tenés a Wadi Que no sé por qué está en medio Para empezar Ojo Muy bueno Se fueron Replicabeado Che, una caixa 3-0 Rebobinación y todo Pa Solamente esto Lo ofrecemos en The Boom Service ¿Te puedo recuperar De una caixa 3-0? No 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 La verdad es que no Esto con Ed Estudaron En fin Aparte La caixa No siendo cualquier caixa Es guay loto Claro, es guay loto O sea Cambiaron el puntaje Les pusieron puntos nomás No pudieron Las derrotas Yo los puse en el stream Bien Igual está bien Que tipo Pongan solo los puntajes Porque ahora en el pentagon Es por puntaje Sí, pero bueno Yo puse las derrotas También Porque nosotros Somos unos adelantados Listo, Sigi No termina ¿Qué propondrá El equipo de All Knights Que venía con una ventaja Memorable Pero la empezó A trollear un poquito Se podría decir Mal posicionados En ese momento Cuando lo agarraron A Grell Cuando lo agarraron A Ruin Buen pick up De parte Bueno, claramente De Ackerman Y una buena iniciación De parte de Ui Lotus Tirándose contra Ellos Facilitándoles El acceso Al primer dragón Y puede ser Que tengamos alma De montañas O de viento De viento Que es lo que nos propone El último La última alma De la noche Muchas gracias A todos los que se quedaron Acá acompañándonos En esta transmisión All Knights En este momento Contra Infinity Quinto match De esta noche De sábado Que ya es domingo Podría decirlo Porque ya pasaron Las doce de la noche Pero Pero Firmes Como siempre Junto a la LLA Y junto a la gente ¿Influye en algo Salir primero o cuarto? Sí Que si salís primero Jugás contra el último Y si salís Según no juega Contra el tercero Básicamente Si se cayó algo Manta ahí Pasó Coca-Cola Nomás en el teclado No La peor Todo dulce Va a quedar Ojo con Ruin Ruin están aprietas Parece que se va a reunir Con alguien No se va a reunir Con nadie Bugax Muy disrespect Bajo la torre Mirá lo que le pega No le importa nada Y se vuelve Para atrás Bugax Van a tratar De sacar la La guard No Porque la guard Era de él Está ahí Sobrándolo Diciéndole Y tirándole Todo lo que puede Con ese boomerang Presionando La línea del carril Superior Para proponer El siguiente Heraldo Si es que se viene Ruin Están aprietas Se le viene Parece el gang El gang de Sony Snake Y el gang de Ackerman Canta la jugada Y prefiere retirarse Para no dar la kill Ceder la torre Ceder la presión Y en este momento Está all night En aprietos En aprietos Ojo que también Está entrando De andro Si totalmente Uy Me acabo de pegar El dedo chiquito Contra el mueble Y me quiero matar Porque estoy sufriendo El dolor Aunque no lo esté Expresando Como acaba de sufrir La torre de Botlane De la mano de Kiefer Me voy a mutear Para gritar Yo creo honestamente Que el dedo chiquito De pie Existe para que Te lo lastimes Amigo La otra vuelta Caminando tranqui En mi casa Me la doy Contra un mueble Negro Se puso el dedo Ay no Lo tuve que amputar Si Mejor amputado Está para lastimarse Esa mierda Esto no termina Presión All Knights Tratando de ejercerla Sobre el carril central Regrupándose Y saliendo Después del Reset Infinity Un equipo Que viene demostrando Que merece estar primero Pero ojo Que tenemos otro equipo Como Furious Que también está Por ese camino Sigue Esto sigue Se está regrupando el equipo Presión en medio Quieren tirar la torre Ojo a lo que acaba De pegar Kiefer Ojo a lo que acaba De pegar Kiefer Le tiró con su rayo Láser Y logra conectar Contra Solid Snake Dejándolo En una vida Ínfima Casi llegando a la mitad Wadid seteando La visión Un All Knights Que está seteando Muy bien la visión Tres segundos Faltan para que venga El segundo dragón De la partida Dragón infernal Ojo que se están Regrupando las escuadras Bugax Que tiene Mi ganar Lo acaba de sacar Pero va a ser Digo que innecesario Ojo que se tira Ojo que se tira Lo tira para atrás Tiene que flashear Wadid De manera defensiva Muy buena Bugax Sacándolo a Wadid 5 contra 4 Queda en este momento Un All Knights Que no creo que pueda pelear Este segundo objetivo Muy buena de parte De Bugax Si ves que cargó El Mi ganar ¿Para qué te quedás? ¿Para qué te acercás? Si puede pasar Lo que estamos viendo En pantalla ¿Qué estás haciendo All Knights? Tenés una posibilidad Estás en el Pentágono No la cagues Dios Disculpen mi enojo Todavía sigo dolido Por mi dedo Y está dolida En este momento La torre Ojo que conecta Y lo acaba de dormir A Kiefer Muy buen desempeño Grel que trata de escapar De las manos De Solisnake Chaceándolo Muy bueno Grel Con su velocidad Ojo que le quiere sacar Cody Ojo que Cody quiere conectar Lo va a dormir No lo logra dormir Si lo logra matar Muy buena de parte de Cody Y parece que se va a venir El Heralda Para el equipo de Infinity Nuevamente Presionando Sin cesar El carril central Ya vemos un All Knight Que se está empezando A descolocar Como Drake Solo fuman Para quitarse el estrés Pero Ojo Que en este momento Se están por llevar El Heralda Segundo Heraldo De la partida Voy a usar Un buen JT Que es ¿Qué opinas Manta De desempeño De Ruin En esta partida? O sea Arrancó bien Arrancó ganando la línea Pero Fue de más a menos Buen Buen Heralda Justito lo sacó Aparte buen timing Porque vaqueando ahí El Lashor Popea Y te corta el back Uy no Esto no termina Un Ackerman Que trata de sacarse De encima Ruin Ruin que queda Bajo la torre Mal posicionado Wailotus Que pega Que pega Ojo que no tiene Mana Wailotus Ojo que no tiene Mana Wailotus Ojo que Cody Tiene que forzar El Stopwatch Y no logra conectarse Tira para atrás Cody Lo van a matar a Cody Buenas plumas De parte de Pancake Pero que no logran Conectar de todo Un Wailotus Que sin mana Igual se lo puede llevar A Ruin Waddy Que tiene que escapar Como puede Muy buena Muy buena Uwax tiene Siempre Tiene la torre A tres básicos Y un chão Tepeando ¿Por qué no tiras la torre Y cancelas en TP? Porque por algo Están en el frontado Bro Respeta los rangos Por favor Tenés razón Tenés razón ¿Qué voy a decir? Por algo no están En playoffs todavía Se queda remanso ¿Viste? ¿Cuántos clasifican Al playoffs? Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Bueno No termina todavía Esto eh All Nights Tiene mucho Por lo que pelear Si All Nights Necesita ganar Este game Infinity Se la está dejando Muy complicado Una diferencia De oro Ínfima De parte de Infinity Al igual que las kills Cinco a siete Una diferencia Como ya dijimos De oro De un K Más o menos Un K y medio Ojo que va a proponer Waddy Waddy quiere picapear Junto a Grelly Junto a Kiefer Lo tenemos a Ackerman Ahí conectado A White Lotus Muy cercano White Lotus Muy bien jugando Muy bien posicionado A pesar de tener Poco Manal En la jugada pasada Metió todo el daño Que pudo aprovechando Su pasiva Y claramente Aprovechando el daño Que tiene con ese Galeforce Y ese Collector Que tiene ahí Como vemos en pantalla Regrupándose los equipos Yendo al carril central No cediendo la presión Cosa de no perder La torre Ojo que abajo Tenemos una iniciación De parte de Ruin Pero vuelve Bugax Complicado No No está complicado Para nada De tener el bolsillo White Lotus Y cuando tiene Los mismos ítems Que Pancake Y va 4-0 Con 25 minion arriba Onde allá Por lo menos Debería tener Mitad del tercer ítem Yo creo ¿Qué va a sacar Ahora después? Rapid Fire, Canon Runan O Bailarín Ojo Ojo que no lo están viendo Ojo con Ruin Ojo con Ruin Que quiere fecha Ojo con Ruin 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 Ah Bailarín Dijiste Claro Que sos Que la mierda Cómo le se dio Bailarín Ojo con Ruin Phantom Dancer Bailarín Espectral Phantom Che Culeado Phantom Posiblemente Saque el Huracán Ojo con Ruin El Bailarín Espectral Phantom Culeado Phantom Cá Lo de la vieja escuela Le decimos Phantom Loco ¿Cuál hay? No, lo de la vieja escuela Le dicen La Butterfly La Butterfly ¿Qué? Se llamó Butterfly Uy amigo No tenés idea Amigo yo juego De la Season 2 Lo que Butterfly Lo que What Nunca La casa son solamente Los que entienden Ah Sos re troll A ver Te tiro otra En el 2 Había un ítem Que era igual Y bueno En la Butterfly Pelotudo Ah Era la Butterfly Claro Es verdad Yo cuando salió Lo Le decía así Se viene En 13 segundos El dragón De las montañas Alma de montañas Ojo con Bugax Que tiene cargado El Mega Nar Se regrupa al equipo Le está quedando Un cuarto menos De Mega Nar ¿Qué va a hacer? Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar No lo logro A conectar El ulti de Iguain Le acaba de tirar Bugax Muy mala conexión Con el equipo De All Night Que ahora tiene Una posibilidad más Para pelear este dragón Ya que Bugax Se queda sin me ganar Y se queda Sin Ulti Mirá el Heraldo Mirá el Heraldo Mirá el Heraldo Contra la torre de media Lo vemos Al Heraldo Que ver contra la torre de media Y pum Que se tira Muy bien Lo que él acaba de sacar Ojo que están peleando El dragón 5 contra 5 En este momento Cody que quiere sacar Lo que puede Pero no logra conectar Ojo que tira Semilla Remolino Semilla Remolino Contra Solid Snake Lo quiere dormir No, no logra conectar Línea de dragado De Wadid Y ojo que Ruin flanqueando Se tira contra Solid Snake Activando el arco escuda A Kerman Que no logra conectar Si es tunear Pero no logra conectar Del todo Se lo va a llevar Solid Snake A Wadid Y esto le va a costar También la vida Porque Kiefer Hizo venganza Bugax Que sigue buscando la ruin Tiene me ganar nuevamente Lo va a tunear Contra el piso No, le tira los piedrazos Vení para acá Le dice chiquita Y Cody que lo busca Buena ulti De parte que es la conexión De Bugax Lo que le acaba de sacar Cody en este momento Mientras tanto Wadid Lo tu sigue Esto no termina No tiene problema Si tiene banda de tiro No logra conectar Se va a escapar Se va a escapar Como puede Kiefer Se va a escapar Como puede Kiefer Mirá la velocidad que tiene ZOBI Dios Amigo Macabra La ulti De Pancaque Viste La salla Como ultioman Macabro No hay otra palabra ¿Por qué corriste a esto? Dios No castigo más si hay una ZOBI Buah Se le pintaba el hater Esto si Se va el varón Infinity Lo que pasó Que venían diciendo Se va a ir ¿Que la ZOBI Corteo Doctor Mundo Contra el sistema de movilidad? ZOBI No Papá Aorus Pa ZOBI Para que a poca me diga Oh no Bueno Estamos viendo nuevamente La iniciación de parte De la línea de dragado Conectada Por Wadid Como se tiró ahí el equipo Mirá como pega a Grel Tratando de dormirlos a todos Pero Ackerman le dice Vení para acá Vení para acá Que te quiero contar un secreto Y el secreto era Que te voy a matar Amigo Que le venos A pedazo ¿Por qué? Criminoso Bueno el flash Y el flash ulti Me gustó No me piden Mufa Infinity Porque no se puede Mufar lo inmufable Amigo Ya lo dije antes Que arranque el match Es virtualmente imposible Que Infinity Pierda esta partida Ya está amigo Ya está Y solo es virtualmente imposible Porque estamos En cuarentena Claro Si no sería físicamente Si no sería Claro Físicamente imposible Exactamente De papel Nunca me voy a olvidar Cuando estábamos haciendo Los wars Y todo el tiempo La frase era De papel Por papel No Por papel Ganaron el draft Todo dormido Y amigo ¿Cómo está? Atención Atención A las 5 de las 4 Mierda Boludo Eul ¿Te acordás la vez Que estuvimos de las 5 de la mañana Como hasta la 1 de la tarde Casi? Si amigo Me querías morir Si 10 tibones Tiene una banda Chau Tío ¿Cómo la peleamos? ¿Cómo la peleamos? Este año El mundial va a ser en China Si de nuevo va a ser en China Si de nuevo va a ser en China Si pero vamos a estar allá Así que Si no tuviera Que prender el camino ¿Van a ir o no? El plan es ir 100% confirmado No No puedo decirte 100% Porque hay que consultar Muchas cosas También Pero El chiste es ir No tengo los pasajes Ni nada Ya calcularon ¿Cuánto? Si O sea Yo lo que venía diciendo Es que prefiero Que ponerle ir Al mundial Que ir al solo queue challenge Toda la vida Olvidate Si Olvidate Imagínense Viendo Viendo una final Ahí todo junto Me muero Me muero Me muero Ah ya sabía que iba a quedar finalista Esto no termina Mientras tanto Que estábamos Proyectando Lo que podría pasar Estamos viendo Una presión De parte de Infinity Contra el inhibidor Va a caer el inhibidor Va el inhibidor Y acaba de caer Wadid que no pierde el tiempo Wadid que no pierde el tiempo Y trata de esto unirlo Y como puede Lo agarran Ojo con Ruin Que va a morir Wadid que se tira Se acabó Le dice Wai Lotus Él acaba de llevar a Cody Muy buena De parte del equipo de Infinity Se viene el segundo inhibidor Se viene el segundo inhibidor ¿Cómo? 2x2 Los carries De All Nights No lea Se va el inhibidor Dos inhibidores Semillas remolino Que no conecta a DeGrel El equipo de Infinity Siendo superior A pesar de no tener A los carries Logra llevarse Los dos inhibidores Muy buen desempeño De Infinity All Nights Que contiene como puede Hizo justicia Pero ¿A qué precio no? Esto es algo Para el Fini ¿Cómo te recuperás De esto, amigo? 3 dragones Abajo 5 torres Abajo 7k De oro Abajo Bueno 5k No sé Ya me falta La matemática 2 inhibidores Abajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera Esto lo comentaron ¿No? ¿Qué sacó Sonia Tercer ítem? Evolucionó W Y evolucionó Ahí con La Con la Tax Fides El Rey Arruinado Y el Nashor Está haciéndose a P No sé por qué Van a buscar igual Van a buscar que no hagan El alma del dragón Ojo con Bugax Que ya tiene me ganar Se está acercando a la zona Ojo con Ring Que está flanqueando Ring que va a ir por atrás Ring que va a ir por atrás Están haciendo el dragón Último dragón Podría ser para Infinity O el primer dragón Para All Knights Ojo con Wadid Ojo con Wadid Que quiere conectar línea de dragados No tiene me ganar Bugax No tiene me ganar Le conecta línea de dragados Se lo acaba de llevar El equipo Tiene el alma del dragón En este momento Iniciación de parte de todos Se está tirando Como puede Ruin No logra conectar Las plumas de Pankey Tratando de estudiarlos a todos Pero esto no va a ser necesario Porque parece que Tenemos Ace Y Shishi Para el equipo De Infinity Último match Increíble Se viene Se viene Se viene Infinity muy superior Quedan primeros en la tabla Primeros en la tabla Superándolo A Furio Gaming Su competencia directa Bugax Que está pegando A la torre del Nexo Se lo va a llevar Se va a la torre del Nexo Primera torre del Nexo Acaba de tirar Viene el equipo Por la segunda Se lo van a llevar Ojo que le sacan Un cuarto de vida Le sacan la mitad Van a romper la torre del Nexo Y se viene Se viene lo principal Lo que todos están buscando Lo que cada competidor anhela ¿Qué tenemos Nick? Shishi Para Infinity Gaming Señoras y señores Es un espectáculo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.